Chicos, a ver, acá es un tema ya a nivel nacional, que ya me imagino ya también en San Marcos, en Uni, en cualquier lugar, chicos, del país, en este caso, te lo deben enseñar. ¿Y cuál es este tema, estimados muchachos? Justamente el tema sería en este caso de logaritmos. Así que esto de acá lo vamos a ver aquí a continuación. Logaritmos, estimados muchachos. Bien, no sé, chicos, vamos entonces a ver acá, directo a grano, todo lo que tiene que ver con el tema de logaritmos, chicas y chicos. Bueno, entonces, chequeamos aquí esto a continuación. Para ello, chicos, que vamos a observar en primer lugar, vamos a observar lo que viene a ser la definición, sí, chicos, la definición de los logaritmos, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, chicos, a ver aquí lo que viene a ser la definición de los logaritmos. Bien, bueno, veamos entonces a ver aquí a continuación. Primera definición, decimos a ver acá, yo tengo logaritmo de A en base B, esto de aquí es igual a tu N. Correcto, estimados muchachos. ¿Por qué, profesor, es igual a N? Esto cumple siempre y cuando qué. Para que te acuerdes de esta definición, ¿cómo en mnemotecnia tapas esta parte que me queda? B a la N, ¿sí? En donde, chicos, B a la N y cuál es el valor, en ese caso numérico que no estás educando, el valor de tu A. Bien, ahí tenemos, chicos, entonces, lo que viene a ser la definición de los logaritmos. Para que cumpla este estimado muchachos, tiene que darse ciertas condiciones. ¿Y cuál es la condición? Lo siguiente. En primer lugar, tu A tiene que ser mayor que cero. Por otro lado, tu B, chicos, tiene que ser mayor que cero, pero tu B tiene que ser diferente a la unidad, chicos. Bien, entonces, ahí tenemos con respecto a lo que vienen a ser los logaritmos. Ahora, miran, ¿los logaritmos tendrán una relación con las potencias, con las raíces? Entonces, según se dicen que sí, pero otros dicen, en este caso, que no. Pero más seguro, chicos, es que los logaritmos, en este caso, ¿qué vienen a ser? Tomaría como si fuera una función. ¿De acuerdo, chicos? El logaritmo es una función. Sin embargo, aquí en el curso de razonamiento matemático, vamos a chequear logaritmos, pero desde el punto de vista operativo, chicos. Bien, entonces, ahí tenemos, chicos, a ver acá lo que viene a ser la definición de los logaritmos. Bien, muchachos, ahora, a continuación, vamos a ver aquí también con respecto a las propiedades de los logaritmos. Bien, vamos a ver acá, entonces, muchachos, lo que vamos a ver aquí, las propiedades de los logaritmos, chicos. Bien, y eso es lo que vamos a ver acá, muchachos, a continuación. Propiedades de los logaritmos. Chicos, vamos a darte todas las propiedades, muchachos, hasta por cansancio. La idea, chicos, es que ustedes prácticamente aprendan todo ese detalle y, bueno, pues, vayan, pero con el gran conocimiento esta tarde, chicos. Bien, así que, muchachos, vamos a ver acá esto a continuación. Primera parte, chicos, ¿cuál sería? Primera propiedad, muchachos. ¿Qué pasaría si yo tengo logaritmos, mira bien, o míralo, 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 bien? Entonces, logaritmo de A en base C más, en este caso, chicos, logaritmo de B en base C. Chicos, si yo tengo suma de logaritmos y tiene la misma base, ¿qué va a pasar con los números que están en la parte de arriba? Se van a multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual a decir cómo logaritmo de A por B, en qué base te voy a colocar, en base C, chicos. Ya está. Ahí tenemos esta primera parte. Ahora, chicos, la otra parte, ¿cuál sería? Si la suma es a producto, entonces, muchachos, ¿qué pasaría si yo te lo resto? Bien. Si te lo resto, muchachos, estos dos logaritmos, al restarte, ¿qué va a pasar con estos dos elementos? Entonces, se van a dividir. O sea, esto de aquí es igual a decir logaritmo, acá sería, muchachos, A, tu A entre B, y abajo sería en base C, chicas y chicos. Bien. Ahí tenemos suma de logaritmos y abajo diferencia de logaritmos, estimados, muchachos. También, chicos, no olvidar que si yo tengo logaritmo de un número en base al mismo número, esto aquí es igual, esto es igual a la unidad, pues, sin haberse. ¿Sí? También, ¿qué pasaría si yo tengo logaritmo de uno en base a cualquier número? Esto aquí es igual a cero, pepa, purri, saber acá. Bien. Y si yo tengo, profesor, logaritmo de cero, pues, prácticamente, señores, en base a cualquier número, esta cosa, chicos, no existe. Profesor, ¿por qué no existe? Por esa misma y sencilla razón, por la condición, señores. Bien. Ahí tenemos, entonces, esta primera parte, muchachos. Bueno. Por otro lado, chicos, también vamos a ver el famoso sube y baja, muchachos. A ver acá. ¿Cómo así? Lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo A elevado a la logaritmo, en este caso de B, en base C? Bien. Chicos, para esta parte, ¿cuál es el valor que va a subir? El valor de A. ¿Y quién es el que va a bajar? El valor de B. Esto es igual a decir, ¿a quién? A B elevado a la logaritmo de A en base C, chicos. Bien. Ahí tenemos esta interpretación. De ello, muchachos, podemos deducir los siguientes, muchachos, a continuación. Mira. ¿Qué pasaría si yo tengo B elevado a la logaritmo, en este caso de A, en base B? Bien. Bueno. Esta cosa es igual a decir, mira, te lo subo tu B, te lo bajo tu A, es igual a decir, A elevado a logaritmo de B en base B. Mira, profesor. Este B en base B se va. Y esto aquí es finalmente a tu A a la 1, que en este caso, ¿cuánto vale? Vale. A tu A. Entonces, muchachos, en conclusión, chicos, aquí. Si yo veo, muchachos, a X elevado a logaritmo de Y en base X, esto aquí es igual. Base, base, pla, pla, se va. ¿Qué me queda? El valor de tu Y. Ahí tenemos, chicos, esta subpropiedad, estimados muchachos. Bien. También, muchachos, podemos decir lo siguiente, y esa parte, chicos, pocas veces recuerdan enseñarles. ¿Cuál, chicos, me especifico? Los siguientes. ¿Qué pasa si yo tengo, mira, 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 logaritmo de A a la M, en base B a la N, es igual a decir. Señores, chequemos a ver aquí a continuación. N está arriba y N está abajo. Acuérdate de esto siempre. Lo que está para arriba, queda para arriba, y lo que está para abajo, queda para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ¿qué valor te lo voy a bajar? A tu N. ¿Qué valor te lo voy a bajar? A tu N. Multiplicado por cuánto? Por logaritmo de A en base B, chicos. Ya está. Ahí tenemos esta interpretación. De esta parte, podemos hacer un montón de jugaditas que vamos a chequear a continuación. ¿Qué pasa si yo tengo, mira, 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 logaritmo de A a la N en base B? Pues bien, es el M, chicos, que está en tu exponente, ¿dónde va a pasar? Para abajo. El famoso somerito es igual a decir AM por logaritmo de A en base B. Bien, pero ¿qué pasaría, profesor, si yo el exponente te lo tengo en la parte de abajo? Bien, si yo tengo, chicos, de esta manera, pues es igual a decir aquí. Bueno, este N que está aquí, pasa por abajo, es igual a decir cómo a 1 sobre N por logaritmo de A en base B, chicos. Bien, no sé si doy el dedo ya, igual les voy a dar, chicos. Mira, ¿qué pasa si yo tengo logaritmo raíz M encima de A en base B? Chicos, si yo tengo raíz, si el índice está arriba, pasa para abajo, es igual a decir, a 1 sobre M por logaritmo de A en base B. Y si, profesor, yo tengo logaritmo de A en base raíz M encima de B. Esto es igual a decir, si el índice está abajo, pasa por arriba. A N por logaritmo de A en base B, estimados muchachos. Bien, ahí tenemos esta interpretación. También, ¿qué podemos nosotros observar aquí? Lo siguiente, mira, ¿qué pasa si yo tengo, estimados muchachos, A o no, sobre logaritmo muchachos de B en base A? Bien, profesor me dirá, si esta cosa paso para arriba, ok, te lo coloco para arriba, pero estos dos elementos, ¿qué va a pasar? Me lo vas a intercambiar. O sea, lo que está tu A abajo, pasa para arriba, y lo que está tu B para arriba, queda para abajo, señores. Bien, de ello, normalmente te puede dar una ecuación de esta manera. Si yo tengo, muchachos, X igual a logaritmo de A en base B, entonces, chicos, ¿qué podemos decir aquí? Lo siguiente, que 1 sobre X aquí va a ser igual, logaritmo, me lo volteas todos, y esto es igual a decir, B en base A, muchachos. Bien, también, muchachos, ¿qué podemos observar? Lo siguiente, ¿qué pasaría si yo tengo, chicas, chicos, esta cosa de acá? Ahora, simplificación de logaritmo a través de la base. Bien, chicos, yo tengo logaritmo de A en base X, abajo sería logaritmo de B en base X. ¿Qué pasaría si las X se van? Entonces, chicos, eso me queda, logaritmo de A en base B. Profesor, en este caso, si es que tenemos las bases, y las bases, muchachos, son los mismos numeritos, se van a simplificar, ¿y qué me queda? ¿Te acuerdas de eso siempre cambió? Lo que está arriba queda para arriba, y lo que está abajo queda para abajo, chicos. Bien, también de ello, ¿qué podemos observar? Lo siguiente, ¿qué pasaría si yo tengo, muchachos, a ver aquí, logaritmo de A en base B, multiplicado por logaritmo de B en base A? Chicos, esto de aquí, pues, es igual a qué? A la unidad. Como si fuera la fracción, arriba y abajo, como son iguales, se va, se va, abajo y arriba son iguales, se va, y se va. Esa que es igual a la unidad. De ello, chicos, ¿qué sale? Justamente sale la famosa cadenita. ¿Cómo así? Lo siguiente, yo tengo por ahí, señores, logaritmo de A en base B, por logaritmo de C en base A, por logaritmo de D en base C. Pues bien, esto de aquí es igual a decir lo siguiente, mira, el área arriba y el área abajo se va, mira, el C de arriba, el C de abajo se va. ¿Qué me queda, chicos, aquí? Me queda logaritmo de D. No te rides, lo que está arriba queda para arriba y lo que está abajo queda para abajo. En ese caso, ¿en qué base te voy a colocar? En base de estimados muchachos. Bien, también, muchachos, te voy a dar esa condición que no está en los libros, chicos, así que te voy a dar esto, exclusivamente para ti, en Batchman, ¿no? Ahí está, en Batchman. Bien, esto de acá se puede decir lo siguiente, mira, observa acá. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo, mira, observa, 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 si el producto de dos números es igual a la unidad? Ojo, no siempre va a ser inversos multiplicativos. De ello, entonces, podemos decir lo siguiente, logaritmo de A en base B, ¿a qué va a ser igual? Pues la respuesta es igual a menos uno, correcto. Y si yo tengo, muchachos, logaritmo, chicos, a ver aquí, de B en base A, esto aquí es igual, correcto, señores. Es igual a menos uno. Profesor, esto, grábatelo bien. Si el producto de dos números es igual a la unidad, es, acuérdate, logaritmo de un número en base al otro número, o sea, en base a ese factor, ¿cuál sería? Menos uno. O también puede ser el logaritmo de ese factor en base al otro factor, que es igual a menos uno, estimados muchachos. ¿Sí? Claro que sí, chicas, chicos. Bueno, también no olvidar, si yo tengo el famoso logaritmo de A en base B, chicos, si yo digo el co, 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 ¿qué sería la cola? Y la cola, ¿cuál sería el signo negativo? Menos logaritmo de A en base B. Bien, y si yo tengo, muchachos, el famoso antilogaritmo de A en base B, A que es igual, chicos, borra el antilog, que me queda B elevado a la A, ¿bien? Sería B elevado a la A, chicas, chicos. También, muchachos, no olvidar que si yo tengo logaritmo de A en base 10, también tú lo puedes dejar como logaritmo de qué? Logaritmo de A. No lo voy a escribir, eso de acá te voy a decir de manera oral. A esto, ¿cómo se lo llama? Se lo llama logaritmo decimal, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a hacer logaritmo decimal? Porque está en base a 10. Muy bien. Y también, si yo tengo el logaritmo de A en base, éxilo, también, ¿cómo se lo conoce? Se lo conoce como ALN de A, chicos, ¿ya está? Sobre eso, ¿esto cómo se lo conoce? Logaritmo natural o logaritmo neperiano, chicos. No, es en el medio chistoso, pero así también se lo conoce. Profesor, ¿y por qué se lo llama logaritmo neperiano? Porque tiene la constante neperiana, en este caso, de tu E, chicos. Bien, ahí tenemos entonces, muchachos, conclusión, el tema de logaritmos chicas y chicos. Bien, profesor, ¿qué es lo que tengo que hacer para aprenderme de logaritmos? Necesariamente, chicos, uno, la definición y todas las propiedades, muchachos, que te lo estoy mostrando en vivo y en directo, chicos, de Astrujío para el Mundo. Todo ese detalle, chicos. Bien, bueno, chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, estimados muchachos? Si se entendió, me escriben esto en el chat, por favor, chicas y chicos. Fuerte y claro. Ya, ahí confirmen, por favor, si no se ven los últimos. Confirmen, confirmen. Bien. Correto, chicos, correto, 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 chicos. Correcto, correcto, correcto. Muy bien, ¿cuántos conectados esta tarde? ¿Cuántos conectados esta tarde? Wow, ahí están incrementando los conectados, están incrementando, chicos, los conectados. Muy bien, a ver, ¿qué es el chat, chicos? ¿Qué es el chat? ¿Qué es el chat? ¿Qué es el chat? Aquí voy a poner la bulla, ya, ya. Normal, chicos, normal, chicos, ya vamos en peticiones. Ya está. Vamos a poner dinamita ahí, vamos a poner dinamita ahí, ya está. Ojalá que el Facebook no vaya, ¿cómo se llama? Ya, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Por acá me dicen en la parte de... Bien. A ver acá. La parte del cologaritmo, chicos, no olvidar. Si digo cologaritmo, acuérdate, co, 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 la cola, como es el rabo, forma de una raya, y la raya, que sería el signo negativo. Si digo col, negativo, la cola. Y si digo anti, borras esto, como me queda literalmente, ve al A. Ahí está, al menos como una hemotecnia para que te grabes esto de mejor. Bien, ahora sí. ¿Se entiende esa parte de cita, camión, camiona? No, 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 no hay mis redes, no hay mis sociales, mira, media. Bueno, bien. Academia, 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 academia. Academia, así se llama, allá, pre-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, ¿no? Yo lo pronuncio, bash-me, ¿verdad? Bes-me, ¿verdad? Muy bien. Bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Allá lo vi, allá lo vi, allá lo vi, muy bien. Bes, allá, bes-me en la academia pro-universitaria de medicina. Muy bien, excelente, excelente, excelente. A ver quién está en vivo. ¡Wow! ¡Muy bien, chicos! ¡Vayan compartiendo, chicos! ¡Vayan compartiendo, chicos! ¡Vayan compartiendo, chicos! En sus redes sociales también. ¡Vayan compartiendo en sus social media! Esa clase gratuita, chicos, se destruyó para el mundo, señores. Muy bien. Bien, chicos. Bueno, vamos entonces, muchachos, a comenzar la parte de los ejercicios, chicos. Bien. ¡Bitchman is love! ¡Perfecto, chicos! ¡Ya está! Bien, chicos, bien. Diez segundos más para que tomen este screenshot. ¡Vayan tomando, chicos, sus capturas! ¡Vayan tomando, chicos, sus capturas! ¡Vayan tomando, chicos, sus capturas! Chicos, es preferible que entren al Zoom en Facebook, chicos, en GoLive de Facebook. Hay un delay de dos minutos. Acá, chicos, por vía Zoom es al instante, muchachos, la transmisión, chicos. ¡Bien! Bueno, chicos. Bien, vamos entonces a ver la parte de los ejercicios, chicos. Bien, por si me preguntan si escucho K-pop, bueno, mi flaca y mi hermana, que son bien asiáticas, me han corrompido y creo que sí se salieron de las suyas las cosas. Yo aquí andes escuchaba puras cumbias, puro metal, pura electrónica, ya me han corrompido con ese movimiento, chicos. Bueno, si es que, por la curiosidad. Bien, chicos, bueno, vamos borrando, chicos, vamos borrando. Ah, noticias, chicos, a ver, aquí es la semana. El tío Trump dice que se contagió de COVID, pero se recuperó rapidito. Me dio raro, chicos, a ver acá toda esta vaina. También, al menos acá en San Marcos hubo traja, dice. Al menos para mí no es novedad la Universidad Virtual de San Marcos. Ya se suponía que va a haber eso. También se especula, chicos, que el examen de la UNT pueda de que sea en diciembre. Y si no es en diciembre, probablemente la primera semana de enero, chicos, probablemente. Podría ser virtual, virtual. No han atracado, chicos. Justamente me habían dateado por ahí, por ahí, por ahí. Se dice el milagro, pero no el salto. De que varias empresas, o sea, de exámenes virtuales, le habían ofrecido a la UNT para que haga el examen de manera digital. Pero no han atracado, mejor decir, esperar para que todo sea presencial. Lo más probable es que el examen sea en diciembre. O si no es en diciembre, en enero. Pero la cosa es que para esas dos fechas haya examen en la UNT, chicos. No sé cómo será en este caso el examen de admisión para, en sus distintos ciudades. Entonces, con respecto a Sepúl, posiblemente ahí mismo se dé. O sea, un día Sepúl, al siguiente día Excelencia, y al siguiente día, chicos, Ordinal. Probablemente pueda de que se dé. Probablemente. Bueno, chicos, entonces, vamos a ver acá, a ver la parte de los ejercicios, muchachos. Vamos a ver a la parte de los ejercicios. Ah, sí, sí va a haber otro siglo. Sí va a haber, chicos, otro siglo. Sí va a haber, chicos, otro siglo, otro siglo. Otro siglo, chicos. Así que no hay problema, chicos. Sí va a haber otro siglo, chicos. Bien. Así que eso de aquí no sea excusa, muchachos. Sí que no sea excusa con su preparación, chicos. Y qué preparación gratuita, justamente, para la Academia Bede, Batchman, para Medicinas, exclusivamente para Ciencias Biomédicas, chicos. A ver acá. Bien. Entonces, vamos a ver con los siguientes ejercicios, muchachos. Exercise number one, señores. Bien. Vamos a ver aquí el ejercicio número uno. La número uno, chicos, dice aquí, sabiendo que logaritmo de dos es igual a M, ¿sí? Logaritmo de dos es igual a M. ¿Qué más, chicos? Y logaritmo, a ver, quiero verlo, a ver acá, quiero verlo, quiero verlo. Logaritmo de tres es igual a M, ¿bien? Logaritmo de tres es igual a M. ¿Qué le decimos entonces, muchachos? Entonces, el equivalente de logaritmo de factorial de seis. Logaritmo de factorial de seis en función a M y N, ¿a qué va a ser igual? Yo sé que algunos hay algunos newes o algunos nuevos en español, así que vamos a ver acá con la siguiente notex, chicos. Ahí está. Señores, a ver aquí. Si yo tengo factorial de N, chicos, factorial se lo denota como un símbolo de admiración cerrada. Eso de aquí es igual a decir a qué, a los siguientes, muchachos. A decir, a uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, me punteas, ¿hasta dónde? Hasta el valor de N, chicos, ya está. Bien. Más a detalle, chicos, lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de análisis combinatorio. O eso de acá también ustedes lo van a llevar en el tema de álgebra cuando llegue exclusivamente a binomio de Newton. Con su respectivo docente, encargado, especialista a dicho curso, chicos. Bien, veamos aquí. Una vez que tenemos factorial de N, entonces, muchachitos, factorial de seis, esto de aquí es igual a decir a continuación. Bueno, esto al operar, tenemos a ver acá logaritmo de, logaritmo de, factorial de seis, factorial de seis, como a uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco y por seis. Ya está, muchachos. De esto le pasé a esto, muchachos. Bueno, luego, ¿qué es lo que voy a hacer, profesor? Lo que voy a hacer a este par de multiplicaciones, vamos a descomponerlo canónicamente, chicos. Esa terminología se llama descomposición canónica. Profesor, ¿cómo se sabe una canónica? Simplemente, chicos, descomprime, lo mejor dicho. Si nosotros lo descomprimimos, decimos lo siguiente, profe, uno por algo, no me hace yaya, así que el uno, chao. Bueno, tenemos a ver aquí a dos por, tenemos a ver acá a tres por, si yo digo chicos cuatro, si tiene que es igual a decir a dos al cuadrado, ¿no, chicos? Entonces, ah, sí, si yo digo chicos cinco, literalmente chicos cinco, y si decimos seis, ese es igual a decir como a dos por tres. Ya está, chicos. ¿Pensamos qué? Le hemos descomprimido. Le hemos sacado hasta su último jugo, chicos, a ver acá. Bien. Ahora, luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente vamos a agrupar, muchachitos. Bien. Si nosotros lo agrupamos, decimos a ver aquí lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo te cojo, profesor, este dos con este dos al cuadrado? Bien. Si yo te cojo dos por dos al cuadrado, esto aquí es igual a decir como dos al cubo. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahora, y si yo tengo, profesor, tres por este tres, ¿cuánto sería? Gracias, profesor. Tres al cuadrado. Y este dos que supuestamente no se multiplicaba con esos dos de acá. No, hijo. ¿Qué pasaría si este dos yo te lo junto con el cinco? Si el dos te lo junto con el cinco, ¿qué valor en este caso vamos a tener aquí? El valor en este caso del número diez. Ya está, señores. Bien. Ahora, muchachos, de ello, ¿qué decimos aquí? Lo siguiente. No sé si tú te acuerdas lo que te he explicado al inicio. ¿Cuál? ¿Qué pasaría si yo tengo logaritmo de A más logaritmo de B, señores? En este caso, ¿qué va a ocurrir? Pues los elementos se van a multiplicar. Bien. Profesor, ¿y si adentro se multiplica? Si yo te lo junto, al abrirte lo que viene a ser, una suma. ¿De acuerdo? Ah, ya. Profesor, entonces aquí nos damos cuenta que estos tres números que están pasando, están multiplicando. Si estos tres números se están multiplicando, al abrirlo, justamente en qué momento se va a abrir, muchachos, en una suma. Pues bien, eso de acá es igual a decir, ¿cómo? Logaritmo de 2 al cubo. Muy bien. Más, 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 ok. Logaritmo de 3 al cuadrado. Ah, profesor, quiero más, quiero más, ok. Logaritmo de 10. Se acabó, chicos. Bien. Este 3, este 2 que están en los exponentes, ¿puede pasar por abajo o no? Claro que sí. ¿Por qué va a pasar por abajo? No sé si tú te acuerdas. Logaritmo de A a la M en base B. Esto es igual a decir, ¿cómo? A M por logaritmo de A en base B, chicas, chicos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me lo bajas cada uno de ellos, muchachos. Bien. Si yo te lo bajo, acá sería A 3 por logaritmo de cuánto? Logaritmo de 2 más 2 por, ¿por cuánto, por cuánto, por cuánto? Logaritmo de 3 más, 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 más que logaritmo de 10. Bien, chicos. Entonces, si nosotros operamos, es igual a decir, 3 por, si digo, chicos, 2 en logaritmo de 2. ¿Logaritmo de 2 lo tenemos? Claro que sí. ¿Cuánto vale toda esta cosa? Esta cosa, muchachos, vale A M. Más, 2 por, si yo tengo logaritmo de 3, logaritmo de 3, ¿dónde lo encontramos? Ahí. ¿Y esto cuánto vale? Vale, en este caso, A tu N. Más, profesor, si yo no tengo nada abajo, ¿qué quiere decir? Que abajo queda el valor de 10. No olvidar, señores, si yo tengo logaritmo de A en base de 10, es lo mismo que decir como logaritmo de A, logaritmo decimal. ¿Y por qué abajo me coloca el valor de 10? Porque no olvidar que el logaritmo de un número en base al mismo número, ¿esto cuánto sale? Esto sale igual a la unidad. Finalmente, chicos, ¿qué es lo que te pide? Todo este valor en función a su M y a su N. La respuesta final, ¿cuánto sería? 3M más 2N más la unidad. Y esto sería la respuesta al ejercicio número 1. Bien. Clave, chicos, a la número 1 sería la letra E de enano, muchachos. Bien. Chicos, a ver en resumen. Algo que fast. Si obtengo factorial de 6, me lo separas. La definición es factorial. Luego me lo descompones. Luego me lo agrupas. Luego me lo separas. Me lo pones para abajo. Me lo reemplazas. Y eso sería todo, chicos. Bien. Antes de pasar al siguiente ejercicio, les hago la pregunta. ¿Se entendió, chicas y chicos? El ejercicio número 1. Háganme esto a saber, por favor, en el chat, muchachos. ¿Se entendió, chicas y chicos? Muy bien, chicos. Vamos a ver acá, darle mi corazón a la transmisión por vía Facebook. Bien, chicos, vayan compartiendo, señores. Vayan compartiendo, chicos. Vayan compartiendo, muchachos, la transmisión en Facebook, chicos. Bien. Para llegar a miles, a miles, a miles, a miles de peruanos, estimados, chicos. Bien. Con este proyecto que va a ser grande lo que viene a ser la Academia Brushman, chicos. Exclusivo para biomédica, chicas, chicos. Bien. Bueno, continuamos entonces con el ejercicio número 2, chicos. Bien. Continuamos con el ejercicio número 2. Bien, chicos. A ver acá cuántos conectados esta tarde. Guau, 42 conectados, chicos. Saludos a los 42. Bueno, a los restantes que se han conectado recién, chicos. Guau, a ver aquí. Guau, 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 chicos. Clarísimo, 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 clarísimo. Muy bien, chicos. Bueno. Bueno, vamos entonces a ver el ejercicio número 2. Bien, chicos. La número 2. Veamos aquí esto a continuación. Voy borrando, señores, toda esta cosa. Voy borrando, chicos, toda esta cosa. Bien. Entonces, vamos a ver aquí esto a continuación. Bien. Número 2. A ver, muchachos. La número 2. Decimos aquí esto a continuación. La número 2. De pie, calcular el valor de raíz de X. ¿Ya, chicos? Esto es lo que te pide. Si tenemos aquí esta interpretación. X elevado a la que, veamos acá. Arriba tu exponente tenemos como logaritmo en base 4 de logaritmo de X en base 4. Bien. Logaritmo de X en base 4. Y abajo tenemos que logaritmo de X en base 4, chicas, chicos. Bueno, este es igual a que, por otro lado, es igual, decimos, al logaritmo de 3 en base 2. Bien. Logaritmo de 3 en base 2. Bien, chicos. Entonces, ahí tenemos toda, pero toda esta interpretación, señores. Bien. Chicos, dame un segundito, por favor. Voy a tomar un poquito a ver acá mi... ¿Cómo se llama esa gaseosa? Bic. Hola, chicos. Wow. Bien, chicos. La número 2, el ejercicio ya salió. Veamos entonces acá todo ese proceso. Bien. Pregunta de examen, chicos. A ver aquí. ¿Qué voy a aplicar yo, profesor? A ver acá, no los... Dejame acordar. ¿Qué pasaría si yo tengo logaritmo de A en base X y abajo tengo logaritmo de B en base X? Pues bien. Si nos damos cuenta, las X de acá, de acá, ¿se van o no se van? ¿Sí? Esta que es igual, lo que está arriba queda por arriba y lo que está abajo queda por abajo. Ya está, chicos. Bien. Justo esta vaina la vamos a aplicar ¿en dónde? En tu exponente. Mira. Logaritmo de esta cosa, ¿en qué base está? En base 4. Abajo logaritmo de X, ¿en qué base está? En base 4. Bien. Profesor, ¿qué pasó? ¿Estos dos son iguales? Sí. Y si los dos son iguales, entonces, chicos, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues se van a eliminar. Se va, se va y se va, chicos. Bueno. Finalmente, muchachos, ¿qué es lo que me queda? Me queda X elevado a qué logaritmo. ¿Quién está arriba, profesor? Lo que está arriba sería toda esta cosa, que sería logaritmo de X en base 4. ¿Quién es el que está abajo? El valor de X. ¿Esto a qué es igual? Este es igual al logaritmo de 3 en base 2. Pues, señores. Ya está, chicas, chicos. Bien. Ahora, no sé si te acordarás. ¿Qué pasaría si yo tengo B elevado logaritmo de A en base B? Pues bien, estos B como es base y acá es base, se va, se va, se va, que me queda el único valor que está en el exponente, o sea, tu A. En este caso, profesor, ¿cuál sería el valor de B? Si es que te das cuenta tu B, sería en este caso tu X, y si te das cuenta tu B, ¿qué sería en este caso? Tu X. Allá. Profesor, entonces, estos dos valores son iguales. Claro que sí. Por lo tanto, se va, se va. ¿Qué me queda? Lo que está arriba. ¿Y cuál es lo que está arriba? Lo que está arriba sería logaritmo de X en base qué? En base 4. Esto de aquí, pues, es igual a decir como logaritmo de 3 en base 2. Bien, muchachos. Hasta acá, chicas, chicos. Vamos a ver aquí dos cosas importantes, muchachos, en dos logaritmos. Y justamente, chicos, la idea es que ustedes lo comprendan. Al ojo, muchachos, el X vale 9, raíz de 9 sería 3 y esa es la respuesta. Pero, profesor, ¿por qué en este caso tu X es igual a 9? Házmela saber. Pues bien, vamos entonces a chequear dos cosas importantes. Vamos a ver entonces, a ver aquí, lo que viene a ser la simplificación, chicos, ya. La simplificación, chicos, a ver aquí de qué. De los logaritmos, señores. Bien, vamos entonces a la simplificación de los logaritmos. Entonces, muchachos, veamos aquí esto a continuación. Bueno, chicos, acá. La comparación, muchachos, de la fracción. Una fracción, normalmente, chicos, ¿cómo se simplifica? Se simplifica a través de su multiplicidad, ¿sí? A través, chicos, a ver acá, de su multiplicidad, chicos. Ya está. Esto es lo que se simplifica en una fracción. En cambio, un logaritmo, ¿cómo se simplifica? Pues en este caso, se simplifica, chicos, a través de los exponentes, chicos, ya. A través de los exponentes, chicos. Bien, profesor, sigo sin entender. ¿Cómo podemos, en este caso, ver con respecto a ello? Dame un ejemplo, ¿ok? Veamos entonces, con algunos ejemplos, estas partecitas. En una fracción, por ejemplo, si yo tengo cuatro décimos, profesor, justamente entre cuatro y diez, ¿qué tiene? Mitad, mitad. Mitad de cuatro, chicos, ¿cuál sería? A dos. Y mitad de diez, ¿cuál sería? A cinco. Y tenemos, muchachos, todo este valor. Y si tú quieres amplificarlo, multiplicas por dos, multiplicas por dos, y me queda en este caso, ¿cuatro qué? Cuatro décimos, chicos. ¡Allá! Ah, profesor, y también, ¿cómo sería en el caso del logaritmo? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo, mira, a ver acá, cualquier número, no sé, siete a la cuarta, y abajo te voy a colocar a tres a la décima. Bien, chicos, en esta parte, muchachos, ¿qué se significa? Los exponentes, señores, ¿correcto? En ese caso, ¿cuál sería? El cuatro y el número diez. ¿Qué es lo que tienen en común el cuatro y el diez? Mitad y mitad. La mitad de cuatro es dos y la mitad de diez es cinco. Esto es igual a decir, ¿cómo? También logaritmo de siete al cuadrado, y abajo sería tres a la quinta. Y ahí tenemos, chicos, a ver acá, esta expresión, muchachos. Bien, entonces, muchachos, aquí espero que tengan bien claro para simplificar los logaritmos que tenemos que tener en cuenta, chicas, chicos, aquí. Los exponentes. Y si quiero simplificar la fracción, que ustedes ya están acostumbrados, normalmente que nos guiamos en la multiplicidad. Bien, entonces, basándonos todo este detalle, chicos, que te voy a encerrar en nubecita, muchachos, justamente en la parte de acá podemos decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si a todo esto lo amplificamos, chicos? Ya está. Entonces, muchachos, ¿qué le vas a amplificar? Esta expresión, pues, señores. Bien, entonces, miramos a ver acá esta partecita. Logaritmo de X en base cuatro es igual a S. Es decir, profesor, si arriba yo te coloco como exponente dos y abajo te coloco como exponente dos, ¿habrá afectado en largo, chicos? Claro que no. ¿Por qué? Si te saco mitad, te saco mitad, mantiene, ¿qué? La expresión de su logaritmo. Entonces, chicos, acá esto es igual a decir logaritmo de qué. Tres al cuadrado, ¿cuánto vale? Nueve. Y abajo dos al cuadrado, ¿cuánto sería? Cuatro. Y ahí tenemos, entonces, muchachos, esta expresión de acá. ¿Correcto? Entonces, igualando, logaritmo en base cuatro, logaritmo en base cuatro, arriba X, arriba nueve. Chicos, por siempre observación, tu X aquí es igual, tu X es igual a nueve. Y si tu X es igual a nueve, pues, el ejercicio ya salió. Finalmente, muchachos, ¿qué te pide? Te pide calcular la raíz de X. ¿Cuánto vale, señores, la raíz de nueve? Respuesta final, al valor de tu tres. Eso sería la resolución de la dos. En resumen, chicos, si nos vamos con el exponente, base cuatro, base cuatro, si yo tengo división de logaritmos y las bases son las mismas, normal, las bases se van a simplificar. ¿Qué me queda? Logaritmo, lo que está arriba, queda arriba, y lo que queda abajo, se mantiene abajo. Bueno, lo dejamos ahí tal como está. También tengo base, tengo base, como son bases iguales, se puede simplificar. ¿Qué me queda? Me queda justamente todo este valor. Lo dejamos ahí tal como está. Bien, si nosotros lo amplificamos a ello, si arriba te levo al cuadrado y abajo te levo al cuadrado, ¿me afectará en algo? Claro que no. ¿Por qué? Porque si lo simplificamos mitad y mitad, se mantiene este valor. Si lo amplificamos, esto de aquí es igual a decir, como también logaritmo de tres al cuadrado, o sea nueve, que abajo dos al cuadrado sería a tu cuatro. Por simple observación, X, ¿qué valor sería? A nueve. Y si X es igual a nueve, por lo tanto, ¿qué te pide? Su raíz. ¿Cuánto vale la raíz? Respuesta número tres. Bien, chicos. Ahí tenemos entonces, muchachos, la resolución del ejercicio número dos. Chicas, chicos, hasta ahí les hago la pregunta. ¿Se entendió, chicos, la resolución de la dos? Si tienen algunas dudas, háganme esto a saber, por favor. Muy bien, Mariana. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, chicos. Vayan tomando, señores, su screenshot. Vayan tomando, chicos, su screenshot. Muchachos, vayan tomando su screenshot. Bien. Vayan tomando, chicos, su screenshot. Muchachos, vayan tomando su screenshot. Para proseguir con el ejercicio número 3, es pregunta de examen de admisión, chicos. Bien. Bien, chicos. Vayan tomando, chicos, su screenshot. A ver, muchachos, ¿cuántos conectados, chicos, esta tarde? Wow, tenemos 43 conectados. 45 en total, menos 2 el admin y yo. Total 43, chicos. Bien, señores. Saludos, chicos, acá de Trujillo, Perú. Para aquellos, en este caso, si son extranjeros, extranjeros, si no son del Departamento de la Libertad, chicos. Saludos, chicos, a ver aquí, para todos ustedes, estimados muchachos. Bien. Bueno, chicos. Espero que hayan tomado su screenshot. Vamos, entonces, a la resolución del ejercicio número 3. Bien, chicos. Hoy creo que voy a cambiar de música ya por K-pop. ¿Vale, chicos? A ver, vamos a poner acá un poco de electro, chicos, a ver aquí. Bien, chicos. Bueno, voy, en este caso, muchachos, sí. Voy, 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 chicos, a ver aquí, a borrar, chicos. Y vamos explicando, muchachos, sí, lo que viene a ser la parte del ejercicio 3. Bien, chicos. Vamos borrando, muchachos. Vamos avanzando, chicos. A ver aquí, toda esta partecita. Ya después de mí, en este caso, van a tocar, los de ciencia exclusivamente, el curso de química, con su queridísimo profesor Raúl León. Para aquellos que han estado, chicos, espero, pues, que le hayan mandado saludos a mis amiguis, en este caso. Dile a su profesor Raúlito, cuánto, cuándo se va a peinar, chicos. A ver aquí, tiene mucho pelo. Quiero ver acá a su profesor de química. Me lo mandan mucho saludo, dile. A ver aquí. De mi parte, claro, de mi parte. Ya sabe los momentos que vivíamos juntos antes de la pandemia, cuando salíamos juntitos a Huanchaco. Salíamos juntitos, chicos, acá por la Avenida España. A comernos, digo, a comer cabrito ese día. A ver aquí, chicos. O sea, cabrito hay comida, pero no cabrito lo que ustedes piensan, chicos. A ver aquí. Bien. Uy, uy. Ah, si lo conocen. Ahí está. A ver, chicos. Bien, señores. A ver aquí. A ver. Ejercicio número 3. Bien. Ejercicio número 3. Veamos acá. La número 3. Chequeamos aquí esto a continuación. The exercise number 3. Decimos aquí a continuación. X es igual. X es igual al logaritmo de 2. Y es igual al logaritmo de 3. Bien. ¿Qué más, chicos? Podéis observar. Me pide el valor de tu M. Ya está. Me pide el valor de tu M. Tu M es igual a toda esta cosa, papurris. A ver, veamos. Por la parte de arriba dice 1 menos logaritmo de 2. Chicos, si yo tengo logaritmo de 2 y no tengo nada abajo, ¿qué se supone? ¿En qué base está? Base 10, papá. Bien. Bien. Acá, ¿qué sería? Multiplicas por logaritmo de 12 en base 5. Bien. Logaritmo de 12 en base 5. Bien, chicos. Y abajo, y abajo, y abajo tenemos logaritmo de 5 en base 7. Acá, chicos. Abajo tenemos logaritmo de 5 en base 7. Y abajo tenemos logaritmo de 100 en base 49. Bien. Bien, sigamos más logaritmo de 10 en base 2. Cuidado, chicos. Cuidado acá. Que tenemos exponente a la menos 1. Bien. Exponente a la menos 1. Ya está, chicos. Bien. Ahí tenemos entonces esa partecita. Me pide el valor de 2M. Obviamente en función a tu X a tu Y. Bien, chicos. Acá vamos a colocar, chicos, un anotex, muchachos. A ver aquí. Un anotex, señores. Entonces, justamente, el que gusta lo aprende y el que no, no. Es algo adicional a lo que les he explicado en teoría. Bien. ¿Qué pasaría si yo tengo a 1 menos logaritmo de A en base B? Bien. Vamos a darte al paso y luego vamos a darte de frente al grano, así que te viene de ese tipo. Bien. Sabemos que 1 es igual logaritmo de un número en base al mismo número menos logaritmo de A en base B. Pero me preguntarán, profesor, ¿qué número de A te voy a colocar acá? Si te coloco 9 y acá te coloco 9, ¿será correcto? Sí es correcto, señores. Porque, ¿qué dice la teoría? Logaritmo de un número en base al mismo número, que es igual a 1. ¡Achá, profesor! Bien. ¿Qué pasaría si acá yo te coloco 7 y acá te coloco 7? Pero, a ver aquí. ¿Es igual a 1? Sí. ¿Es correcto? Sí. ¡Achá, profesor! Pero ahora, si ustedes son recontrainteligentes, porque por algo están acá en Bashman, entonces, chicos, ¿qué vamos a aplicar? Pues, justamente lo siguiente. ¿Qué numerito me conviene hacer en este caso ahí, señores? En este caso, te sugiero que hagas lo que hace tu vecino. ¿Quién es tu vecino? Este valor. ¿Y quién es ese valor para este caso? El B. Ah, entonces, acá te voy a colocar a B también. ¡Claro que sí, chicos! ¿Para qué? Tú mismo observa nomás, señores. Y para que sea uno a Shiba que te voy a colocar, a Shiba te voy a colocar el valor de tu B de igual manera, señores. Bueno, entonces, esto de aquí es igual a decir cómo, logaritmo de qué. Si yo tengo la resta de logaritmos que tienen la misma base, estos elementos que van a pasar se van a dividir. Esto es igual a decir a qué. A, B entre A. Y abajo sería en base B, muchachos. Bueno, entonces, esta expresión aquí es igual a esta expresión, señores. Ya está. De ahí, pues, podemos deducir lo siguiente. Si yo tengo uno menos logaritmo de X en base Y, esto de aquí es igual a decir, logaritmo de qué. El de abajo, el de abajo, el de abajo. Lo divides entre el de arriba y abajo que te coloco la misma base. Base Y, señores. Ah, ¿que así es? Así es, chicos. ¿Qué pasaría si yo tengo uno más logaritmo de X en base Y? Bueno, en este caso, ¿qué voy a hacer con estos valores? Ya no voy a dividir, sino en este caso, ¿qué va a pasar? Te los voy a multiplicar. X por Y. Y la base va a ser la misma, la base en este caso. La base Y, muchachos. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo te lo volteo, profesor? Si usted me lo voltea, ¿cómo sería, chicos, a qué? Lo siguiente. Esto de acá es igual a decir cómo a qué. Es igual a decir cómo logaritmo de X sobre Y. ¿Y en qué base te voy a colocar? En base Y, muchachos. Ya está. Bien, chicas, chicos. Ahí tenemos, entonces, muchachos, toda, pero toda esta no text, muchachos. Ya están, muchachitos. Obviamente, ¿dónde está la demostración? En la parte de arriba, pepapá. Muy bien. Ahora, si me dicen, profesor, me es difícil grabármelo. Normal, hijo, hija. Si gustas, es opción a grabártelo. Pero si yo fuera a ustedes, chicos, al menos, es algo de esfuerzo grabárselo, chicos, sí. Pero yo sé que te va a valer la pena si para eso. ¿Correcto? Bien. Entonces, chicos, se pasa a ello. Y en base a las demás que ya hemos hecho en la teoría y en el transcurso de los ejercicios, vamos, entonces, a ver aquí con la resolución del ejercicio número 3, muchachos. Bueno, basándonos en ello, chicos, entonces vamos a atacar directo lo que está en el ejercicio. Bien. Chicos, aquí, mira. ¿En qué base está esta cosa? En base 10. ¡Oh! ¿Se parece a cualquiera de estos tres? ¡Claro que sí! ¿A qué punto se parece esta cosa? ¡Uy, uy, uy! Igualito que al mismo primer punto. Bien. Entonces, muchachos, tu M es igual a decir lo siguiente, chicas, chicos. O sea, está operamos, señores, operamos, operamos. Claro que sí, chicas, chicos. Entonces, acá sería igual a decir cómo logaritmo. En este caso, ¿qué papel tomaría como tu Y? El 10. ¿Y qué papel tomaría como tu X? 2. Si dividimos 10 entre 2, ¿cuándo sería? 5. ¿En qué base te coloco? En base 10. ¿Qué tal? Se acabó. ¿Haciendo más? Así nomás, señores. Le hemos dado. Multiplicado por logaritmo de qué? Logaritmo de 12 en base 5. Ya está. Ahora, lo mismo que me has hecho arriba, vamos ahora sí a la parte de abajo. Bueno, acá tengo, pues, logaritmo de 5 en base 7. Ya está. Te lo coloco así, despacito al paso, señores. Si yo tengo 100, acá mismo te lo voy a reemplazar, ¿cuándo sería? 10 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y si yo tengo 49, ¿a qué es igual a decir? A 7 al cuadrado, chicos. No sé si te acuerdas. Simplificación de logaritmos. ¿Logaritmo cómo se simplifica? Por los exponentes, ¿correcto? Bien. Mirá tu exponente. Exponente 2, exponente 2. Pla, pla, se va. ¿Qué me queda, estimados estudiantes? Me queda, en este caso, hasta decir logaritmo de 10. ¿En qué base? En base 7. Ah, profesor, correcto. 10. ¿Más cuánto? Profesor, yo tengo esta expresión de acá, pues, es lo mismo que decir a 1. ¿Dividido entre qué? Logaritmo, chicos, de 10 en base. Dos, muchachos. Ya está, chicos. Así nomás. Así nomás, estimados señores. Bien. Continuamos, chicos. Tu M es igual a decir, mira, si yo tengo producto de dos logaritmos, ¿qué vamos a aplicar, chicos? La cadenita. ¿Por qué la cadenita? Mira, mira, lo que está arriba y lo que está abajo, ¿qué son? Iguales. Si lo que está arriba y lo que está abajo son iguales, muchachos, ¿qué va a pasar con estos dos? Se van a simplificar. ¿Qué es lo que me queda, muchachos, aquí? Lo siguiente. Acá, chicos, me quedaría como logaritmo de 12. Y abajo en qué base te voy a colocar en base 10. Bien. Por otro lado, chicos, vamos a la parte de abajo. Mira, mira, profesor, ¿qué? Mira, mira, mira qué sabroso. Si yo tengo división de logaritmos y si las bases son lo mismo, ¿qué va a pasar con esos numeritos? ¿Se van a simplificar o no se van a simplificar, muchachos? Correcto. ¿Esto a qué es igual a decir? Este es igual a decir cómo logaritmo de arriba sería 5. ¿Y abajo en qué base va a estar? En base 10. ¡Ah! Y si yo quiero eso, pásalo por arriba. Ok, pásalo. ¿Pero qué va a pasar con esos dos numeritos? Pero, mierda, es. Arriba, chicos, sería el 2 y abajo sería, en este caso, el número 10. Bueno, sigamos acá, muchachos. Sigamos, sigamos, sigamos acá. Acá que tengo logaritmo de 12 en base 10. Bien. Abajo, chicos, mira. ¿Qué pasaría si yo tengo la suma de logaritmos y si las bases son las mismas? ¿Qué va a pasar con estos dos numeritos? Te los voy a multiplicar. Esto es igual a decir cómo a qué. Logaritmo arriba 5 por 2, 10 y abajo está en base 10, chicos. Bueno, no olvidar que el logaritmo de un número en base al mismo número, ¿a qué es igual? A 1. Y todo dividido entre 1, ¿a qué es equivalente? Al mismo número. ¿Qué es igual a decir a qué? Logaritmo de 12 en base 10, que si gustas los puedes colocar el 10 o también los puedes dejar ahí tal como está. Bueno, si tu m es igual al logaritmo de 12 en base 10, ¿qué voy a hacer con este numerito, chicos? Descomponlo canónicamente. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros descomponemos el logaritmo, chicos? Bueno, vamos a todos a ver aquí esto a continuación. Tu m es igual al logaritmo de 12 en base 10, pero 12, muchachos, si nos componemos, ¿cuánto sería? A 4 por 3, pero 4, ¿a qué es igual a ese también? Como 2 al cuadrado. Ah, profesor, y si yo tengo un producto como el ejercicio número 1, producto de qué viene? De una suma. Si usted me lo separa, esto es igual a decir a qué. Lo siguiente. Acá, chicos, sería 2 al cuadrado más, y acá, chicos, que sería logaritmo de 3. Ay, ya, profesor, y si yo tengo un exponente, pasa por abajo. Entonces, muchachos, tu m es igual a decir a 2 multiplicado por logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Y el ejercicio ya se ha resuelto, chicos. Bueno, ¿por qué? Logaritmo de 2 cuando vale x, logaritmo de 3 cuando vale y. ¿Qué hago, chicos, aquí? Vamos a reemplazar, muchachos. Si nosotros reemplazamos, este es igual a decir como 2x sumado con y. Esto sería el valor de tu m, señores. Pero, ¿qué te pide tu ejercicio? Mira esto en el chat, señores. Te pide el valor de 2m. Si tu m es igual a toda esa cosa, finalmente, chicos, 2m, salió de tu ejercicio. 2 por 2x, 4x, 2 por y, a 2y. Y eso sería la respuesta a tu ejercicio. Bien. Clave, chicos, a tu ejercicio número 3. Ahí está tu respuesta. Clave, la letra B de Bcito. Bien. Chicos, aquí en modo de resumen. Esa expresión, ¿dónde te lo he aplicado? En esta parte de acá. ¿Quién tomaría como y? 10. ¿Quién tomaría como x? 2. Lo divides, me queda logaritmo de 5 en base de 10. Por logaritmo de 2 en base de 5. El 100 es igual a 10 al cuadrado. 49 es 7 al cuadrado. Los 2 se simplifican. ¿Qué me queda? Esa expresión. Y esto, por definición, a 1 sobre todo este valor. No olvidar que al dividir dos logaritmos, si las bases son las mismas, se van, se van. Me queda logaritmo de 5 en base de 10. Y si a esto te lo paso para arriba, si inviertes estos dos numeritos, me queda logaritmo de 2 en base de 10. Si te aplico estos dos cadenitas, el de arriba y el de abajo, como son iguales, en este caso el número 5 se simplifica, me queda esa expresión de acá. Al sumar, sale todo ese resultado y al simplificar, me quedo con este valor. Si lo descomponemos, todo este detalle nos queda de esta forma, lo separamos, lo bajamos por sombrerito, me queda a las finales todo este valor. Y reemplazando, chicos, estos valores y calculando lo que nos piden, sale esto como respuesta. Bien. Chicos, hasta ahí, muchachitos, les hago la pregunta. ¿Se entendió, muchachos, el ejercicio número 3? Háganme esto a saber, estimados chicas, chicos. Claro, en el chat, muchachos. Si tienen algunas dudas, no olviden, chicos, también escribirme, chicos, en el chat. Todos. Gracias. 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 Chico, no olviden tomar los muchachos Screenshot Wow, 10 chats Lo arruñaba y se Oigan chicos, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien chicos, muy bien, muy bien Muchachos, muy bien chicos Con los conectados, bien chicos Bien, 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 bien Bien chicos Continuamos, continuamos Continuamos chicos, continuamos Aquí Muy bien chicos Bien chicos Vamos entonces a ver aquí Con la resolución Del ejercicio número 4 Chicos Pregunta de examen Que para algunos dicen Ah, profesor, está difícil, está un poquito tránsito Un poquito jodido, todo ese detalle Pero me creerán chicos, si saben la teoría Y si manejan eso al pie de la letra Entonces chicos, esto de ahí No se te va a hacer de lo más difícil Chicos Bien Bueno señores Vamos borrando entonces chicos Toda esa partecita Wow, sí que se pasó rápido el tiempo Chicos Bueno, vamos entonces A ver Toda, pero toda esta cosa chicos Bueno Voy borrando chicos Entonces Toda ese detalle chicos Y voy borrando Voy borrando Voy borrando Voy borrando Voy borrando Bien chicos Bien Voy borrando chicos Voy borrando Voy borrando Voy borrando Voy borrando Voy borrando Bien muchachitos Vamos a ver acá Todo, pero todo, 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 todo Todo ese detalle Bien Vamos borrando chicos Todo Voy borrando todo Voy borrando todo Voy borrando todo Voy borrando todo Bien señores Voy borrando todo Voy borrando todo Voy borrando todo Bien chicos Vamos a ver todo Pero toda esta cosita Acá muchachos Bien Vamos borrando chicos Vamos borrando chicos Vamos borrando chicos Vamos borrando chicos Todo, pero todo, 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 toda esa cosa. Bien. Bueno, señores, entonces, vamos a chequear acá toda, pero toda esa característica. Bien, chicos. Ejercicio número 4. La número 4, chicos, mencionamos acá esto a continuación. Exercise number 4, chicos, ¿ya? Exercise number 4. Bien. La 4, mencionamos aquí, te pide simplificar. A ver. Bien, chicos. Bueno, para no aburrir a los chicos, voy a hacer un poco de volumen. O haga su petición, chicos, de su canción favorita. Mientras voy haciendo toda esta cosa, chicos. A ver, chicos, qué canción desean, muchachos, qué canción desean. Mientras voy dejando la número 4, chicos. Mientras voy planteando la número 4, chicos. A ver. Bien. La 4. Guau. Dos horas. Dos horas. Dos horas de faraón, chicos. Pusieron el faraón, pero... Sus letras son muy crudas, chicos, sus letras. Por eso mejor no... Una de Morat. Morat. Ahí vamos a poner acá a Morat. A ver, chicos. A ver, Morat. Nunca te olvidé. Si es sad, borro, chicos, de la canción. Así es sad, ¿verdad? Verdad, muy bien. Verdad, chicos. Verdad, chicos. Muy bien. Hagan sus peticiones, chicos. Hagan sus peticiones. Hagan sus peticiones. Guau. Curso de Sanación me dedicó un ex-afane. Que le he choteado ayer, chicos. Un ex-afane. Come la vida, chicos. Cuando tienes flaca, los afanes, el ganado te busca. Cuando tienes flaca. Y cuando estás soltero, te dejan plantado, chicos. Ahora acá. Bueno, chicos. Si quieren que las flacas te sigan. Qué mejor, en este caso, muchachos. Atracción. Espero de que ustedes estudien y pongan todo en su parte. Como es el dicho, si ustedes estudian y ustedes inclusive llegan primeros puestos. Crédenme que las flacas lleven en fila. Y no digo de hombres para mujeres. No digo también de mujeres para hombres, muchachos. Por si acaso. Así que, chicos. Es mejor que ustedes estudien. Que ustedes, chicos, tengan sus metas claras. Y en base a ellos, muchachos, pues, créeme que flacas, hasta los chivitos te van a seguir, muchachos. Hasta los más chivos te van a seguir. Por si acaso, chicos. Por si acaso. Bien. Mientras que yo voy, mientras voy, en este caso, dibujando. Muy bien. La canción es la primera vez que lo le he escuchado. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. A ver, vamos. Prende la luz. Wow. Ahí, chicos. Voy a prender la ventana, chicos, para que se vea. Bien. Te va a caer la canción, ¿eh? Bien. Bueno, canción para dedicar, ¿verdad? La canción para dedicar. Bien, chicos. Vamos con el ejercicio número cuatro. La número cuatro dice, a ver aquí, simplificar toda esta expresión, muchachos. Pregunta clásica, al menos en el centro pre de acá de mi ciudad, chicos, de Rico Trujillo, ciudad de la eterna primavera, señores. Bueno, vemos entonces aquí, ¿qué es lo que se procede? Bien, chicas, chicos. A ver acá, recordamos un poco. Si el producto, chicos, si el producto de dos números es igual a la unidad, ¿qué habíamos dicho, estimados muchachos? Pues bien, habíamos dicho que el logaritmo de ese factor en base al otro factor, ¿cuánto vale? Menos uno. También, logaritmo, chicos, de ese factor en base al otro factor, ¿cuánto vale? Menos uno. ¿De acuerdo, chicos? Esa parte te la he dado, en teoría, en la última partecita. No me he olvidado, chicos, aquí. En base a ello, vamos entonces a trabajar para el ejercicio número cuatro. Bien. Señores, vamos entonces a atacar todo ese detalle. Vamos a la siguiente observación. Ahí está, chicos. Op, 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 observación. Bien, chicos, vamos a ver aquí qué es lo que procede toda esa cosa. Bueno. Primer lugar, primer lugar, chicos, primer lugar, señores, acá decimos lo siguiente. Mira, tenemos a ver aquí, raíz de cinco menos dos, ya está. Acá tenemos raíz de cinco más dos. A ver, chicos, salto, ¿qué más? Diferencia de cuadrados, clase pasada. Esto al cuadrado, ¿cuándo sería? Cinco. Menos dos al cuadrado, dos al cuadrado, cuatro. Cinco menos cuatro, ¿cuándo vale? Uno. ¡Ah! Profesor, por diferencia de cuadrados, ¿esto cuándo sale? A uno. Y si esto sale a uno, pues el ejercicio ya salió porque cambió una viola. ¿Por qué? Míralo, mira, mira, mira lo que estamos haciendo. Mira, 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 mira. ¿Qué más haría si yo tengo, señores, logaritmo? Estamos justamente aplicando esta cosa acá, muchachos. Bien. Si yo tengo logaritmo en base, raíz de cinco menos dos, y arriba sería raíz de cinco más dos. Esta que es igual, chicos, por la propiedad, menos uno, ¿de acuerdo? Y también, ¿qué decimos aquí? Lo siguiente. ¿Logaritmo de qué? Logaritmo de raíz de cinco más dos. Arriba, ¿qué sería? Raíz de cinco menos dos, ¿a qué es igual? También es igual a menos uno. Ya está. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Propiedad. Aplicativo. Ahí está, señores. Esa es la primera observación. Señores, ¿cuál sería la segunda observación? Acá, señores. Logaritmo, mira, logaritmo de cero coma dos en base cinco. Mira lo que voy a hacer. Cero coma dos por cultura general, ¿a qué es igual? Es igual a dos décimos o no. Pero también simplificando dos décimos, ¿cuándo sería? Dos décimos es igual a decir a, pla, 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 a un quinto. Y un quinto, muchachos, ¿cuánto vale? A cinco a la menos uno, ¿correcto? ¿Sí? Sí, cinco a la menos uno es igual a un quinto. ¿En base a qué, papá? En base al número cinco. Bien. Este menos uno pasa por abajo, por logaritmo de cinco en base cinco. Bien, chicos. Esto finalmente, muchachos, ¿a qué va a ser igual? Se elimina todo este valor. ¿Y cuánto sale esta expresión, muchachos? Respuesta menos uno. Ya está, chicos. Primera parte. Y por última, y por última, logaritmo de cero coma cinco. En base dos. Bueno, este es igual a decir, cero coma cinco, cero coma cinco. Cinco décimos. Quinta, quinta, pla, pla, a un medio. Y un medio, muchachos, ¿cuándo vale? A dos a la menos uno. ¿Abajo cuánto es? Al número dos. Bueno, este menos uno pasa por abajo, por logaritmo de dos en base dos. Bien, chicas, chicos, aquí esto se va. Y finalmente, muchachos, su respuesta. ¿Cuánto vale? A menos uno, chicos, su respuesta final. Ya está, chicos. Bien. En primer lugar, ¿qué hemos hecho? Aplicando, chicos, la propiedad que te lo he pasado acá. El producto de estos dos es igual a uno por diferencia cuadrada, lo ya lo hemos hecho. Entonces, logaritmo de ese factor en base del otro factor, igual a menos uno. O también, logaritmo de ese factor arriba y de ese factor acá también cuando sería menos uno. Esto, ¿dónde está? En la parte de ahí arriba. Que, transformando, este es igual a un quinto, que es lo mismo que decir a cinco a la menos uno. Este pasa por abajo, menos uno por logaritmo de cinco en base de cinco, simplificando, sería igual a menos uno. Y esta expresión también, al transformarlo, es igual a un medio, igual a dos a la menos uno. Pasa esto por la parte de abajo, menos uno por logaritmo de dos en base de dos. Y eso cuando vale a menos uno, chicos. Bien. Y el ejercicio ya se acabó, muchachos. ¿Por qué se acabó? ¿Qué es lo que tengo que hacer luego? Reemplazaron, muchachitos. Entonces, vamos a reemplazar todos estos valores, señores. Bien. Si nosotros, chicos, reemplazamos, entonces tu H es igual a decir a continuación. Bien. Por arriba, muchachos, por arriba. Esto, ¿cuánto vale? Ahí está, menos uno. Profesor, abajo. ¿Esto cuánto vale? Menos uno. Muy bien. Menos. Lo haremos de cero, dos, dos en base de cinco. Ahí está. Menos uno. Ya está. Abajo, profesor. Mírame abajo. Abajo, abajo, abajo. Profesor, mira. Esta expresión. ¿Cuánto vale? Menos uno. Ya está. Menos, profesor. Arriba. Toda esta cosa, ¿cuánto vale? Menos uno. Muy bien. Profesor, abajo. Toda esta cosa, ¿cuánto vale? Menos uno, profesor, científicame. Menos uno entre menos uno. No seas tan sano de decirme, ah, menos uno, no. Menos entre menos, más. Uno entre uno. Uno. Menos por menos. Más. Arriba. Uno. Profesor, abajo. Menos uno. Menos. Menos, 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 menos. Menos entre menos. Pla, pla. Positivo. Uno entre uno. Uno. Uno más uno. Dos. Menos uno. Menos uno. Menos dos. Respuesta final. Menos uno. Y se acabó tu ejercicio. Clave. Ahí está. Respuesta. B de beso. Bien, chicos. Hasta ahí les hago la pregunta. ¿Se entendió el ejercicio número cuatro? Háganme esto, por favor. A saber, muchachos. A ver, mientras tanto. ¿Qué dice el chat? Muy bien. No, y ahora dice. Wonder de John Méndez. A ver aquí. Wonder, a ver acá. Wonder. John Méndez. Ahí está. Bueno, chicos. ¿Qué es el chat, muchachos? ¿Qué es el chat? Guau, 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 guau. ¿Qué es el chat? ¿Qué es el chat, muchachos? Todos, 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 todos. Se captó, chicos. Todos se captó la número cuatro. La cuatro parece difícil, pero resultó siendo más fácil que tu flaca borracha. Ahí está, chicos. Más fácil que cuando caes con flor de placa, todavía. La placa te dice que no, que te quiero. Termine mi flaco por ti, chicos. No caigan, chicos, en la tentación. No caigan, chicos, en la tentación. Por si acaso. Por si acaso, chicos. Por si acaso. Bien. Bueno, chicos. A ver, ¿qué es el chat, chicos? Bueno, me corté un poco al final. Correcto, campeona. Correcto, correcto, correcto. Bien. Muy bien, Fabiola. Correcto, correcto, correcto. Bien, chicos. Vamos con el ejercicio número cinco. Bien. Chicos, no recomiendan canción de movida, chicos. No recomiendan canción de sal. A ver, vamos a ver acá, chicos. A ver. A ver, vamos a ver acá, chicos. A ver, bueno, es uno de Chain Booker. Ahí está. Bien. Ya está. Bien, chicos. Vamos con el ejercicio número cinco. Bien. Exercise number five. Bien, chicos. Ejercicio número cinco. Ejercicio número cinco. Ya está. Bueno. Tengo diez a la X. Bien. Diez a la X. Diez a la X. Menos diez a la menos X. Correcto, chicos. Abajo, ¿qué me queda? Abajo me quedaría diez a la X. Bien. Diez a la X. Diez a la X. Diez a la X. Bien. Más diez a la menos X. Y hasta aquí es igual. Este es igual a dos tercios. Bien. A ver, chicos. Tenemos que ver aquí toda esta cosa. Bien. Me pide calcular el valor de X, chicos. Ya está. Bien. Chicos, aquí. Pregunta. ¿Qué hacemos si es que te da ese tipo de ejercicio? Hay dos formas como hacerlo. La primera sería hacerlo de manera directa o si no aplicando un cambio de variable. Veamos a ver aquí a continuación. ¿Qué pasaría si diez a la X, a ver acá, le doy el valor de A? Correcto. Diez a la X. Si yo en este caso te elevo a un exponente negativo, ¿qué me queda acá? A diez a la menos X. Correcto. A la menos uno. A la menos uno. A a la menos uno. Y esto de acá, ¿cuánto vale? A uno sobre A. Bien. Entonces, chicos, otra vez repito. Te lo voy a cambiar de variable diez a la X como A. ¿Correcto, señores? Bien. Si yo te elevo a la menos uno por ambos lados, acá que me queda, menos X. Y acá me quedaría A elevado a la menos uno. Y A a la menos uno, ¿cuánto vale, chicos, aquí? A uno sobre A. Aplicando ese cambio de variable, ¿qué es lo que hago? Me reemplazas acá, señores. ¿Correcto? Si ustedes me lo reemplazan, eso es igual a decir aquí lo siguiente. A menos, acá que sería A uno sobre A. Abajo, abajo, abajo. Abajo, chicos, me quedaría A tu A. ¿Correcto? A tu A. ¿Más qué? Más uno sobre A. A, 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 A. ¿Es igual a cuánto? A dos tercios. Chicos, acá vamos a operar nivel jardín, chicos. A ver. ¿Qué habíamos dicho nivel jardín? A por A al cuadrado menos uno. ¿Y abajo qué me quedaría? Abajo me quedaría tu A. Ya está, chicos. Mira, como para el burro de short, te voy a explicar. Acá, chicos, ¿cómo sería? A al cuadrado más uno abajo, chicos, ¿qué sería? Valor de A. ¿Cuánto vale, muchachos, aquí? Te vale ver acá a dos tercios. Pero eso, tu A, A se va. Me queda A al cuadrado menos uno sobre A al cuadrado más uno. Es igual a dos tercios, chicos. Pla, 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 pla. Bueno, operando entonces, chicos, aquí sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado menos 3. Igual, esto multiplica por 2. 2 por A al cuadrado, 2 al cuadrado. ¿Más cuánto? 2 por 1, 2. Mira, fla, fla. ¿Qué me queda? A al cuadrado es igual 3 más 2 al número 5. Si tu A al cuadrado es igual a 5, tu A, ¿cuánto vale? Tu A vale, chicos, raíz de 5. ¿Correcto? Bien. Y justamente ya tenemos la respuesta, chicos. Pero tu A, ¿cuánto vale, muchachos? Tu A es igual a 10 a la X. Bien. ¿Y esto cuánto vale? A raíz de 5. Profesor, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Sencillo, muchachos. Si tu X está arriba, si yo quiero bajarlo, si yo quiero bajarlo, profesor, ¿qué es lo que hago? Sácame logaritmo, profesor. ¿Por qué te saco logaritmo? Me preguntarán. Porque si yo te calculo logaritmo, por sombrerito, esto pasa a multiplicar este valor. Pero a la vez, profesor, yo quiero que X esté solito, palatito, como Dios me trajo al mundo. Entonces, ¿en qué base me conviene estar? Me conviene que esté en base 10. O sea, abajo no te puedo colocar nada. Se sobreentiende que abajo está la base 10. Bien. Entonces, esto de acá es igual a decir a X por logaritmo de qué, de 10 a qué es igual a, si yo tengo raíz cuadrada, raíz cuadrada, es igual a un medio de qué, de logaritmo de 5. Pero 5, muchachos, también es igual a decir a cuánto, a 10 entre 2. Finalmente, chicos, esto de acá se va. X es igual a decir, si yo tengo logaritmos, una división, la división que sería una resta, es igual a decir, muchachos, a decir, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Por un medio, se entiende que abajo te voy a colocar el número 2. Pero logaritmo de 10, ¿cuánto vale? Esto es igual a decir a 1. Finalmente, chicos, la respuesta ya salió. Esto es tu clave de tu ejercicio. Bien. A ver, chicos, ahí. En resumen. Muchachos, acá decimos lo siguiente. Si tenemos esta expresión, muchachos, ¿qué hacemos? Cambio de variable de frente. A 10 a la X, te lo doy como tu A. Si te leo a la menos 1, 10 a la menos X, A a la menos 1. Y A a la menos 1, ¿cuánto vale? A 1 sobre A. ¿Qué hacemos acá? Lo reemplazamos. A menos 1 sobre A. A más 1 sobre A. Operamos, operamos y operamos. Y sigamos operando. Finalmente, chicos, tu A cuando vale a raíz de 5. Pero tu A, muchachos, aquí es igual a 10 a la X. Si yo quiero que esta X baje para abajo, vale la redundancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Logaritmo por aquí, logaritmo por acá. ¿Por qué logaritmo? Porque en ese caso, si aplicamos sombrerito, pasa a multiplicar. Pero yo quiero que esta X esté solito. Así que, ¿qué base me conviene que esta esté en base al mismo número de arriba? O sea, en base de 10. Y para que no me afecte, acá también en base de 10. Esto, 1 por X, X. Un medio por todo ese logaritmo de 5. Pero sin no olvidar que es igual a decir a 10 entre 2. Y si yo tengo una división, ¿de qué viene? Y una resta. Esto de acá es igual a decir, ¿cómo a qué? Al logaritmo de 10, mentalmente, menos logaritmo de 2. ¿Dividido entre qué? Dividido toda esta cosa entre 2, muchachos. Bien. Dividido toda esta cosa entre 2. Pero logaritmo de 10, ¿cuánto vale? A1, por algo te coloqué acá 1. Menos, 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 logaritmo de 2. Y eso sería, chicos, la respuesta a tu ejercicio. Bien. Entonces, clave sería B de B7. A ver, chicos, voy a cerrar un poquito la ventana para que se vea. Antes que nada, muchachos, y antes de proseguir, les pregunto. ¿Se ha entendido, chicos? El ejercicio número 5. Hágame esto a saber, por favor, chicas y chicos. Porque, claro, chicos, a ver acá. Los leo en el chat. A ver, chicos, y chicos, voy a cerrar un poquito la ventana para que se vea. Ya está, ventana abierta. Ya está, ventana abierta. Normal, chicos. Normal, normal, muchachos. Chicos, me vayan a ver si es que se ve, muchachos. Me vayan a ver si es que se ve, chicos. Wow. Chicos, no olvidan, muchachos, compartir en la Academia Pre-Investment, chicos. No olvidan, chicos, compartir en las redes sociales. No olvidan, chicos, compartir todo lo que estamos dando de contenido de manera gratuita a su Instagram, a su Facebook, si que tienen Twitter, a su Twitter también. Chicos, no dejen de etiquetar, muchachos, también en este caso a la Academia, a mi persona en el caso de Razonamiento Matemático, y a los demás docentes a nivel de Pre, en este caso representando al norte del país, chicos. Bien. Bueno, chicos, vayan tomando, señores, su captura de pantalla. Vayan tomando, chicos, su captura de pantalla. A ver, ¿qué es lo que dice la transmisión en vivo? Correcto, correcto, mi querido Juan Miraval Sánchez. Correcto, correcto, chicos. Vayan compartiendo, chicos, vayan compartiendo. Que próximamente van a llegar, chicos, a ver acá, Seminarios Premium, chicos. A ver aquí, Seminarios Premium, creo que es así, creo, 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 creo. Vamos a Seminarios Premium. Bien, chicos, a ver aquí. A ver, tenemos a ver acá, como docentes, también va a ver acá de Química, a su profesor Raulito León. Tenemos a ver acá de Aritmética, con su profesor Jonathan. Bueno, con mi persona, chicos, RM. Y tenemos, chicos, a ver aquí, clases gratuitas, pero gratuitas, gratuitas, en todos los sentidos, chicos, a ver aquí. Bueno, 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 bueno. Y todo, 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 chicos, a ver aquí, por la Academia Pre-Investment, chicos, a ver aquí. Bueno, continuamos, señores, continuamos con más ejercicio, chicos. A ver acá, la 6, chicos, pregunta cómo la 6 es clásica y clásicas, al menos acá en la Universidad de mi ciudad, de la Universidad Nacional de Trujillo, chicos. Así que, ¿cómo podemos hacer este tipo de ejercicio? Pues vamos a hacerlo a continuación, muchachos. Me la voy borrando, voy subiendo, chicos, el volumen, para que al menos el ambiente sea cómodo para ustedes, chicos, a ver acá. Gracias. 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 Bueno, chicos. Bueno, chicos, cuando se verá aquí conectado, cuando aquí conectado. Muy bien, mi querido Sánchez, Jonathan, excelente. Excelente cambio, excelente cambio. Wow, ya está. Bien, chicos. Exercise number 6. Exercise number 6. En teoría dice que estamos en cuarentena, pero acá veo que están pasando los perros normales. Yo vivo, bueno, para aquellos que no conocen mi dirección, vivo exactamente al frente del Cepum, y como por esa zona es muy transitada, pues parece que está en su vida normal, chicos. Parece, parece, chicos, parece. Bien. Ahora, si preguntan, profesor, puede que haya una segunda ola de coronavirus. De manera personal, también en este caso, chicos, de docente apresa y especulador. En este caso, chicos, dudo de que haya otro rebrote, al menos acá en el Perú. Dudo, dudo, dudo de que haya rebrote, chicos. Les hablo de la manera probabilística posible, señores, a sus tres. Dudo, dudo. Pero eso no quiere decir, chicos, que no se dé, que se dé, pero es de manera particular, dudo de que suceda eso. Bien. Bueno, chicos, vamos al ejercicio número seis. Pregunta clásica, muchachos, acá con respecto al logaritmo, chicos. Pregunta que también, chicos, está en las prácticas del Centro Pre de Trujillo, más conocido como Cepum. Bien. Esa pregunta también es parecida, a ver, déjame chequearlo, chicos, como la número cinco, donde dice, dame tu fuerza, Pegaso. Esa es la práctica domiciliaria, chicos, para que ustedes vayan estudiando, chicos, aquí. ¿Qué más también? Y también parecido al ejercicio número diez, también, de dame tu fuerza, Pegaso, muchachos. Bien. Señores, la número nueve de la tarea para la casa, donde dice, al reducir la expresión, esta cosa ni lo intentan hacer, chicos. Hay datos erróneos en el ejercicio. ¿Qué les sugiero, muchachos, sí, no resolverlo? Por las puras, van a intentar quemar pestañas. Así que, chicos, les digo ahorita de manera, pero muy, 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 muy sincero, chicos, con esa parte, muchachos. Así que, la número nueve, chicos, de la tarea para la casa, no lo vean, chicos, hay datos erróneos ahí. Así que, mejor, para prevenir, les comento, chicos, desde ahorita. Bien, muchachos, entonces, vamos con el ejercicio número seis. La seis decimos aquí, a continuación, tu a es igual al logaritmo de dos en base siete, y tu b es igual al logaritmo de tres en base siete. Entonces, al expresar logaritmo de setenta y dos en base catorce, ¿a qué va a ser igual? Chicos, te he enseñado la parte de la simplificación, pero de manera análoga, chicos, espero que la amplificación también, lo lo den a entender, es lo mismo. Profesor, ¿cómo así? ¿Qué pasaría si yo tengo logaritmo de a en base x, a dividido logaritmo de b en base x? Pues bien, las x, las x, pla, pla, se va, ¿qué me queda? Me queda logaritmo de a en base b. Bien, de esto tenemos a esta expresión. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si yo tengo todo lo contrario? Logaritmo de n en base n. Pues bien, esta cosa de acá, yo en particular, yo lo llamo cuando te lo cierro, cuando te lo cojo, cuando te lo plazo, te lo cojo de golpe, ¿por qué? Porque, te lo simplifico, te lo reduzco. Pero, ¿qué pasaría si te he cerrado, y yo te lo abro? Ah, te lo abro. Bien, si ustedes me lo abren, entonces arriba te coloco logaritmo de n, y abajo te coloco logaritmo de n. Ahora me preguntarán, profesor, ¿y abajo qué número te voy a colocar? La respuesta es muy sencilla, cualquier número, chicos. Que sí, que sí. Profesor, si yo te coloco 9 arriba y abajo 9, ¿será lo mismo? Sí, no pasa nada. Si yo arriba te coloco 7, y abajo 7, ¿será lo mismo? Sí, no pasa nada. Profesor, si arriba me colocas a un millón, y abajo me colocas a un millón, ¿será la misma vaina? Sí, la misma vaina. Profesor, ah, si usted me coloca Y, y usted me coloca Y, ¿será la misma vaina que esto? Claro que sí. ¿Se entendió? No. Pues, las piñas. Chicos, no te lo estoy cerrando, ¿correcto? ¿Por qué cerrando? Porque te lo estoy simplificando, es igual a toda esa expresión que lo hemos hecho en teoría. Y acá, ¿qué está pasando? Es lo mismo, pero en sentido contrario. En este caso, te lo estoy dando en detalle, aquí te lo estoy abriendo. Bueno, en base a esto, chicos, pues, justamente, vamos a aplicarlo en la parte de acá, que se llaman. Bien, Profesor, esto está cerrado, quiero que me lo abras, profesor, pero es mi primera vez, no importa, ábramelo, chicos. Si yo te lo abro, esto es igual a decir, arriba sería 72, y abajo, ¿qué sería? 14. Ahora, profesor, ¿qué? ¿Qué número me va a colocar abajo? Pues, ahí, viene el razonamiento. Te puedo colocar 6 arriba y 6 abajo, estoy mal. No, hijo, estás correcto. Si puedo colocar 15 arriba, y 15 abajo, estoy mal. No, está correcto, chicos. Pero ahí viene el detalle, muchachos, que tienes que observar todo el panorama, tienes que observar, chicos, todo el contenido. Es como si ustedes quieren afandar una flaca. Hablarle que afandar una flaca, tú no te vas a decir directo, decir a la chica, chica, ¿qué? Quiero chaparte en guán, y ahí, listo. No, tú no tienes que observar todo el panorama, y ahí, ¡la! Atacar. Lo vemos suceder en el ejercicio, señores. Ahora, si nos damos cuenta, en la parte de A, ¿en qué base está? Está en base 7. Y en la parte de la B, ¿en qué base está? Está en base 7. Ah, entonces, esto, ¿qué concepto? Esto, ¿qué razonamiento? Esto, ¿qué idea nos da? Que en este caso, nos conviene que tanto arriba y tanto abajo, también, ¿en qué base tiene que estar? Este, en base 7. ¿Bien está, chicos? Y el ejercicio ya está resuelto. Bien, ¿qué hacemos luego de ello? Hacemos lo que hemos hecho con el ejercicio número 1. Hacemos lo mismo que hemos hecho con el ejercicio número 3. ¿Qué, profesor, qué me vas a hacer? Te voy a descomprimir, te lo voy a descomponer canónicamente. Entonces, muchachos, esto de acá es igual a decir a lo siguiente. Bien, profesor, sería ver aquí, chicos, logaritmo en base 7. Profesor, 7 digo 72, 72, ¿a qué es igual a decir? A 8 por 9, pero 8, no te olvides que es igual a decir como qué, como 2 al cubo, y 9 como 3 al cuadrado. ¿Qué está, chicos? Allá. Y 14, y 14 es igual a decir a qué, a 7 por cuánto, 7 por 2. ¿Qué es así nomás? Sí, así nomás. Bien, sin olvidar, chicos, si yo tengo producto, el producto de qué viene de una suma. Acá, chicos, sería 2 al cubo, en base 7, más, y acá, chicos, sería 3 al cuadrado, en base 7. Abajo, muchachos, ¿cuál sería? Logaritmo de 7 en base 7, más, chicos, sí, logaritmo, señores, a ver aquí, de 2 en base 7. Bien, de manera comodín, muchachos, si yo tengo exponentes, pasa por abajo. 3 por logaritmo de 2 en base 7, más 2 por logaritmo de 3 en base 7. Y abajo, si gustas, eso lo significa, sería a 1, más logaritmo de 2 en base 7, chicos. Que, finalmente, lo tienes que reemplazar. Reemplázame. Esto es igual a decir, 3 por logaritmo de 2 en base 7, ¿cuándo sería? Sería tu a, más 2, logaritmo de 3 en base 7, ¿cuándo sería? 2 por b. Abajo, 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 sería a 1 más, y si digo logaritmo de 2 en base 7, ¿cuándo sería? Sería el valor de tu a. Y esto es la resolución de tu ejercicio. Ya está. Bien. En resumen. Me lo abres. ¿En qué base? Lo que te dice la condición. Base 7, base 7. El resto lo descompones. Lo descompones. Lo descompones. Me lo separas. Me lo separas. Me lo bajas, si es que hay exponentes, claro. Me lo simplificas, si es que los dos son iguales, claro. Y lo reemplazas. Se acabó. Les pregunto, chicos, hasta ahí. ¿Se entendieron, muchachos, del ejercicio 6? Háganme esto a saber, por favor, chicas, chicos. Si tienen preguntas, también, háganlo, muchachos. Este es un momento, chicos. Gracias, mi querido Carlos. Gracias, gracias. Carlitos, gracias, gracias, corazón. Saludos, 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 hermanos. Saludos, saludos. Muy bien, mi querido, mi querida Odette. Gracias. ¿Qué decimos? A ver acá, Black Swan, dice BTS, ahí, ok, 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 ganso negro, dice ya de aquí. A ver, mi querida Kelly, ¿cuál es tu duda, hijita? A ver, ¿cuál es tu duda, cuál es tu duda, cuál es tu duda, hijita? A ver aquí, ¿ya se han entendido? Cuéntame, hijita, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda, hijita? ¿Cuál es tu duda, cuál es tu duda? ¿Me escribes please, me escribes please, me escribes please, hijita? What is your doctor? Black Swan, that band, La parte del inicio, ¿ya? Bien, algo que pasa. Mira, esta parte es lo que estamos en claro, ¿no? Esa parte es ir. No olvidar si yo tengo, además voy a bajar volumen para que se escucha mejor. A ver, voy a dejar el volumen. Bien, en la parte de acá, si nos damos cuenta, esta parte de aquí, si nosotros lo amplificamos, en el arriba, en el abajo, las bases, yo te dibujo que vienen las bases, tienen que ser igualitas. Si acá, por ejemplo, te coloco base 15, abajo también base 5, para que sea sencilla de simplificar este valor. Si acá te coloco base 15 y acá base 15, sería sencilla de simplificar este valor. Entonces, para hacerlo, entre comillas, de una forma estética, si acá te coloco en base Y, pues ahora te voy a colocar en base Y. Donde Y, lógicamente, ¿qué vendría a ser? Cualquier número. Bien, entonces, basado en esta interpretación. Si esta parte de acá lo abrimos, si esta parte de acá lo abrimos, arriba que te coloco, sentidos, y abajo que te colocamos. Ahora la pregunta es, ¿en qué base me conviene colocar? ¿Puedo colocar cualquier número? Sí. No digo que no está correcto si puedes colocar cualquier número. Pero, en este caso, ¿qué numerito me conviene colocarlo en la parte de acá de acuerdo a lo que diga la condición? Si es que nos damos cuenta, y ahí ya es parte del razonamiento, ya no es parte, ya, como decir, es mecanizado, sino decirlo, damos cuenta que aquí las bases están en 7. Que como sustento, que prendía el foco, si no da, tiene ese detalle de ahí. Pues, en este caso, nos conviene que tanto abrimiento de trabajo que esté, en este caso, en las mismas bases. Si acá está en base 7, para que sea lo mismo, a lo mejor también que vas a utilizar, en base 7. Y la ejercicio ya está. Lo descompones, ya el propio número 8 igual que la 1 y la número 3, y ya tenemos 8 por 9, que 8 es igual a 2 al cubo, 9 es igual a 3 al cuadrado, 14 es 7 por 2, lo separas, lo bajas, ¿sí? Ahí sí va a ser un poquito rapidito, chicos, porque lo hemos hecho, y lo reemplazas. Ya está. Bien. Ahora sí, la pregunta es, ¿se entendió que esta partecita cambió la camioneta? Sí, se entendió, se entendió, se entendió, se entendió, hito y hita. Muy bien, mi querida Kelly. Ah, ¿te puedo dar la canción? Thank you, next. No, 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 se llama Isaac. Ah, el ex ejercicio. Bien. Bien, chicos, a ver aquí. Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien, muy bien. Ya falta 20 minutos para su curso de química, chicos, con el inigualable profesor Raúl León, chicos, a ver aquí. Bien, chicos, más conocido como el ojito, no sé por qué dicen 8, será porque su cabeza es peladita, como el número 8, no lo sé, pero bueno. Bien, chicos, vamos a ver acá con el ejercicio número 7, ¿bien? Vamos con el ejercicio número 7. La serie, muchachos, decimos aquí lo siguiente. Bien, chicos, voy borrando toda esa partecita, voy borrando, chicos, toda, toda esta partecita. Bien, vamos a ver, chicos, toda esta partecita. Vamos entonces a ver acá. Chicos, lo que sí voy a poner es esa canción, indirectamente dirigido para mi cántica, para los falsos amores, chicos. A ver. Miren, es que voy dibujando, a ver, es que voy dibujando. Ya está. Bien. ¿No es, chicos? Voy a poner esto a full volumen, chicos, a full volumen. Bien. Bien. Bueno, chicos, denme un trojecito. Ya. Bien. 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 Gracias. 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 Bien, chicos. Ahí tenemos entonces, muchachos, la resolución del ejercicio número 7. Dice, al simplificar, a ver, vamos a rechequearlo. 5 elevado al logaritmo de 2 menos 0,2 elevado al logaritmo de 2, perfecto. Abajo sería 1 más 5 elevado al logaritmo de 0,5 menos logaritmo de base raíz de 5 más 2 de raíz de 5 menos 2. ¿Qué te pide entonces, muchachos, calcular? Te pide calcular justamente toda, pero toda esta simplificación. Bien, muchachos, antes de atacar con el ejercicio 7, como siempre, muchachos, lo vamos a ver acá con la siguiente observación. Bien. Vamos a ver acá, chicos, con la siguiente observación, señores. Bien. Siempre observación, muchachos. Abajo. ¿Qué más sería si tengo 0,2 elevado al logaritmo de 2? A ver. Bien. Concepto, chicos, acá, muchachos. 0,2 es igual a decir a dos décimos. Dos décimos es igual, también significando a un quinto. ¿Y un quinto cuándo vale? 5 a la menos 0. ¿Elevado a la qué? Elevado a la logaritmo de 2. Chicos, ¿qué te había enseñado yo en teoría de exponentes, mejor conocido como 22 operativa en la semana pasada, chicos? Pues bien, aplicamos la técnica de Petit Saka. Te lo metes logaritmo y te saco el 1. Eso de acá, chicos, es igual a decir ¿cómo a qué? A 5 elevado al logaritmo de 2. Y toda esta cosa, todo, pero toda esta cosa cuando viene, a un menos 0. Bien. Entonces, esta expresión es igual a decir a esta expresión, señores. Acá, creo que sí, chicos. Bien. Ahora, por otro lado, veamos en la parte de abajo. 5 elevado a qué, muchachos? Logaritmo de 0,5. A ver. ¿Qué podemos, chicos, sacar de él? Muy bien, chicos. Tenemos, a ver aquí, 5. Tenemos, a ver acá, logaritmo. 0,5. 0,5. 0,5. Es igual a decir a 5 sobre 10. Y 5 sobre 10. ¿A qué es igual a decir? Aquí, 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 aquí. Un medio. Y un medio, muchachos. ¿Cuánto vale? A 2 a la menos. ¿Correcto? Esto de acá es igual a decir. Este menos 1 que está con un exponente, pasa abajo a multiplicar. Esto es igual a decir, 5 elevado a qué? Menos 1 por, menos 1 por, logaritmo de qué? Logaritmo de 2. Que esto es lo mismo que decir, chicos, para la redundancia, a 5 elevado, logaritmo de 2. Y tu exponente también aquí es igual a menos 1. ¡Profesor! ¿Por qué? Menos 1 por, logaritmo de 2. Menos 1 por, logaritmo de 2. En vez de esto, te lo hago de esta manera. Más, ¿cómo van a, chicos? Y más, chicos. ¡Profesor! Y también este último. Chicos, mira acá. Logaritmo. Mira, 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 mira. Raíz de 5, raíz de 5, más 2. Y acá, ¿qué sería? Sería en este caso, chicos. Raíz de 5, raíz de 5, menos 2. Chicos, así que ya lo hemos hecho ya. Creo que lo hemos hecho en el ejercicio. Todos los 5. Eso de aquí, ¿qué va a ser igual? Respuesta a menos 1. ¡Profesor! ¿Pero por qué menos 1? No me he olvidado, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos. Al multiplicar estos dos. Raíz de 5, más 2. Por raíz de 5, menos 2. Por diferencia en cuadrado. Sería 5, menos 4. Y 5, menos 4. Y 5, menos 4. Perdón. 1 positivo. Sorry, chicos. 1 positivo. Finalmente, si el producto de estos 2 es igual a 1, no te olvides que el logaritmo de este número, en base a su otro factor altísimo, menos 4, chicos. Ya. Bien. Bien. Entonces, en base a esta observación, justamente, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar todo lo que está en el ejercicio número 7. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, vamos a la otra. Reemplazando. Acá sería, chicos, 5 elevado a qué? A la logaritmo de 2. Bien. Menos, 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 menos. Toda esta cosa, ¿cuánto sería? 5 elevado a qué? A la logaritmo, chicos, de 2. Elevado, elevado, elevado a qué? A la menos 1. Correcto. ¡Presur! Bien de abajo. Ok. Vamos para abajo. Abajo, chicos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Abajo. ¿Cómo sería? A o no. ¿Más cuánto, chicos? Esta cosita, esa cosita, también, que es igual al 100. Es igual a 5 elevado. Logaritmo de 2. Toda esta cosa. A la reposición. Menos. ¿Cuánto, chicos, aquí? No olvidar, chicos, que toda esta expresión, ¿cuándo va? De 2. Decimos más. Decimos más. Chicos, ahí. Más como de, como lo haríamos. La primera forma lo puede hacer de manera directa. O la otra forma, ¿qué sería? Un cambio de variable. Si aplicamos acá un cambio de variable, 5 elevado a la logaritmo de 2. ¿Qué valor se me ocurre darte allá de lo de algo y piso? Si tenemos, chicos, a la menos 1. 5 elevado, logaritmo de 2, elevado a la menos z, que es igual a tu a la menos 10, cuando vale a 1 sobre a. Donde te lo reemplazo, justamente, en la parte izquierda. ¿Qué estamos haciendo acá? Un cambio de variable. Entonces, muchachos, al operar, esto es igual a decir, a tu a, menos, 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 a 1 sobre a. Abajo, profesor. Abajo, 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 abajo. Sería a 1 más 1 sobre a. Menos por menos, ¿qué es más? ¿Qué? Más a la puntada. Bien, chicos. Veamos aquí esto a continuación. a por a, a por a, a por a, a al cuadrado. Menos cuando, menos cuando. Nosotros dividimos sobre a. Acá, chicos. Sería a tu a, a tu a, más 1. Abajo, 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 abajo. Sería a soñar. Bien, porque no voy a sumar, te voy a sumar a 1. Bien. Entonces, aquí es igual a decir. Diferencia de cuadrados. Acá sería a tu a, menos 1. A tu a, menos 1. A tu a, más 1, chicos. A tu a, más 1. Abajo, abajo, abajo del sol. ¿Qué me queda? Abajo me queda a, más 1. Chicos, no olvidar que esta a se va y se va. Te voy a sumar a todas las cosas. ¿De qué? Te voy a sumar al número 1. Chicos, alegre. Así se diga así. De manera de salvar que muchachos salieron en la situación. Si no, que se va el a, más 1, no. Si se te ubica este. Pónganse de acuerdo. Bla, 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 bla. ¿Qué me queda? Me queda a, menos 1, más 1. 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 ¿Qué me queda finalmente? Me queda finalmente el valor de a. Y tu a a, que es igual a 5 elevado al valor de 2. Esa es la respuesta. Clave, da. Bien. Muchachos, aquí he resumido. Por observación, esto lo convertimos a 5 a la menos 1. Haciendo un intercambio, me queda esa expresión. 0 a 1 a 5. Es lo mismo que decir a un 9, o sea, 2 a la menos 1. Lo pasamos a multiplicar. Y en lo mismo punto de esa expresión. Y luego, si tengo logaritmo de esa expresión, no olvidar que es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque el producto de estos 2 es igual a la 1. Que esto le moviste a su totalidad. ¡Retrasando! Me queda esto. Esto. Menos, menos 1. Por cambio de valor que a mí, a esta cosa, se nos puede dar que cae el valor de a. Si te le hago a la menos 1 por ambos lados, este es igual a decir a 1. Reprasando tenemos este presente acá. Reprasando tenemos este presente aquí. Operamos. 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 Finalmente, cuando me sale tu A, y tu A, ¿qué valor sería? A esta expresión. Y eso sería la respuesta. Bien, chicos, hasta hoy les pregunto. ¿Se entendió el ejercicio número 7? Hágame esto a saber, muchachos. Todos en el chat. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien, mi querido Juan. Bien, 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 chicos. A ver, chicos. Todos, 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 todos. Muy bien, mi querida Nayeli. Muy bien, mi querida Nayeli. Chicos, si tienen preguntas, hágame esto a saber, por favor, chicos. Logaritmos, muchachos, logaritmos, logaritmos. Es un tema. Al inicio es algo complicado. Pero si ustedes lo practican una y otra vez, créanme que el logaritmo se te va a hacer pan comido, chicos. Se los aseguro, muchachos. Pero, claro, logaritmos desde el punto de vista operativo. Ya, si se aplican dominio, rango, funciones, eso ya es más algebraico que razonamiento material. Bien. Bueno, chicos. Vamos, entonces, a continuar con más ejercicios, chicos. Bien. Vamos a ver acá, muchachos, con el ejercicio número 8. Bien, hacemos, chicos, la número 8. Y si nos alcanza el tiempo, hacemos la número 9, chicos. Vamos a ver aquí. Aunque más, vamos a hacer, chicos, la número 8. Bien. Chicos, la número 8, chicos, la hacemos ahorita a continuación. Voy de una vez, muchachos, dándole las claves de los demás ejercicios. A ver. Chicos, anoten ahí. La 9. La 9, chicos, la respuesta sería el enano. La 9 es la del enano, chicos. La 10, la respuesta sería a diamante, 14. A diamante, chicos, 14. La 10, a diamante, 14. La 11 se de casa, la 11 se de casa, chicos, la 11 se de casa. La 12 de enano, la 12 de enano. La 13 se de casa, la 13 se de casa, la 13 se de casa. 14, a diamante, 14, a diamante, la 14 a diamante. La 15, el enano, la 15, el enano, la 15, el enano, señores. 16, ve de bebecita, 16, ve de bebecita, ve de bebita, chicos. La 17, sale el enano, sale el enano como su campana. Esa es el productor de química, cero, una bola. Bien. Ahora, tarea para la casa, dame tu fuerza a Pegaso. La 1, ya la hemos hecho. Como al ejercicio 2, sale beso. La 2, sale dado. La 15, la 15, sale el enano, la 15, el enano, la 15, el enano. La 1, sale beso. La 2, sale dado. La 3, sale a diamante. 3, a diamante. 4, se de casa. 4, se de casa. 4, se de casa. La 5, de de dado. La 5, de de dado. La 6, de de dado. De dado, dedo. La 7, a diamante. La 7, a diamante. La 8, de dado. La 8, de dado. La 9, chicos. No lo chequen. Está bueno. Falta tanto, chicos, ahí. No, por las puras lo van a hacer, chicos. Así que la debe descartar. La 10, se de casa. La 10, se de casa. La 11, viene beso. La 11, viene beso. La 12, a diamante. La 12, a diamante. Y la 13, a diamante, chicos. Ya, la 13, a diamante. La 13, a diamante, chicos. Bien. Vamos entonces, muchachos, a ver al toque con la resolución del ejercicio número 8, muchachos. Así que vamos a ver a continuación. ... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias, chicos! ¡Exercise número 8! Bien, la otso. La otso. Vamos a recordar ese profesor 8 de química. Toma el adicto, toma el adicto. Su audiencia. La placa le seque. Es el quagena, se viu. Alimentar sus fórmulas. El quagena. Bien. El profesor de química. Ahí la chicos. El profesor 8. Vamos con la 8. Decimos aquí. A ver, me pide calcular el valor de N. A ver chicos, me pide calcular el valor de N. Ahí la chicos. El valor de N. Ya está, señores, bien calcular esta cosita. O m es igual a decir logaritmo de 8 en base de c. Cada un poco, pues acá sería 30 más 2. Fijamos que sería correcto, de 100 más 3 a la 2, ya. Bien, bueno, si se cumple qué, a ver, chicos, si se cumple qué, toda esta cosita, 24 por, 24 por, 2 a la x al cuadrado, 2 a la x al cuadrado, por 32 a la x, es igual, es igual, es igual, es igual, antilogarismo de 2 en base de c. Antilogarismo de 2 en base de c. Ya, bien. Antilogarismo de 2 en base de c. Ya está, chicos. Bien. Vamos a ver aquí, chicos, el ejercicio número 8. Creo que es más o menos de 1 en base de c. ¿Verdad, chicos? Espero que se logre ver. Ya está. Creo que con esto ya se ve mejor. Bien, chicos, el número 8 no se mencionamos aquí. A continuación. Chicos, voy a olvidar si yo tengo, mira, a 1 sobre x a la menos 1, que es igual a n. ¿Sencillo? Sencillo. Entonces, profesor, si yo tengo esta expresión abajo, que eleva, acá te lo señaló y lo color a la menos 1, ¿esto es igual a decir a qué? Bueno, es igual a decir logaritmo de 8. Base 3 multiplicado por x más 2 por x más 3. ¿Cierto? A esto es lo que yo quiero llegar, chicos. Bien. A esta expresión es lo que yo quiero llegar. Bien. Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos esta parte? Pues sencillo, chicos. Bien. Bien. Que esto lo vamos a achiquear a continuación. Si todo esto lo implica, pues por las fuerzas están los signos de agrupación. Por las fuerzas está el paréntesis, que tú lo puedes colocar ahí tal como está. Y también por las fuerzas está el conchete, que es como tu flagra en su momento un visceral. ¿Sí? Entonces, lo borro los signos de agrupación y nos quedamos con esta expresión. Bueno, chicos, ¿sí? Bueno, hay que darle forma a los muchachos que proceden. 64, gracias. Dos a la sexta. Por dos a la X al cuadrado. Por treinta y dos es igual a decir dos a la quinta elevada a la X. Al mi logaritmo de dos, en base a tres, quitas esta cosa que me queda tres al cuadrado. Ya basta, chicos. Muy bien. Ahí tenemos, chicos, esta expresión. Correcto. Bueno. Déjalo ahí. No me lo voy a dejar tocar para atrás. Déjamelo ahí. Bien. Sigamos, chicos. Sigamos, sigamos. Bueno. Bueno, nos damos cuenta, pues, si yo tengo un producto que tiene la misma base que va a pasar con los exponentes, se va a sumar. No olvidar que potencia y potencia, eso se multiplica y esto me queda cinco X. Bien. Bueno, chicos, entonces, esto de acá es igual a dos a la sexta. Bueno, más, acá, chicos, sería X al cuadrado, más, acá multiplicando, multiplicando sería más o cinco X, acá sería cinco X. Es igual a dos al cuadrado. Bueno, lo ordenamos. Acá sería X al cuadrado, más cinco X, más seis, es igual a tres al cuadrado. Bien. Ahora, decimos aquí esto a continuación. Profesor, ¿qué es lo siguiente? Si yo quiero bajar esta cosita que te había dicho yo, señores, sácame logaritmo, sácame logaritmo. Pero ahora, acá hay que razonar un poquito que se combina con un cambio aquí abajo, logaritmo en base dos. En teoría, sí, porque yo quiero que esto esté de manera solitaria. Pero si nos damos cuenta, como que este valor algebraico multiplica a un logaritmo, que es el logaritmo en que abajo está en base tres. Así que, si pensamos un poquito, la parte de abajo me conviene colocar que en base dos, no. Sino que para este caso, si es que se llevo en cuenta, ¿en qué base me conviene colocar que en base tres y en base tres? ¿Se metió? No, otra vez. Chicos, si llevamos cuenta, ese valor algebraico multiplica a un logaritmo. Y dicho logaritmo, ¿en qué base está? En base tres. Así que, chicos, ¿qué me conviene para esta parte, muchachos? ¿Qué es el logaritmo? ¿En qué base tiene que estar necesariamente? En base tres. ¿Se metió, chicos, ahí? Ahora, creo que sí, vamos. Creo que sí. Bueno, esto pasa a multiplicar, y acá sería, bueno, pasa a bajar x al cuadrado, más 5x, más 6. Todo esto multiplica aquí, multiplica el logaritmo de dos en base tres. Bueno, esto de acá sería, chicos, a dos por logaritmo de tres en base tres. ¿Qué se usa? Se puede decir que se va a multiplicar. Bien. Bueno, chicos, vamos borrando toda esta cosa. Vamos borrando, chicos, toda esta cosa. Sigamos aquí a continuación. Esto, esto, aunque no lo creas, si factorizamos, es igual a decir, ¿cómo? A x más 2 por x más 3. ¡No! Logaritmo de dos en base tres. No sé si tú te acuerdas, profesor, x por x, x al cuadrado. 2 más 3, 5 por x. Y 2 por 3 sería a tu 6. ¿Vamos los chicos ahí? ¿Sí? x por x, chicos, a la cantidad de cuadras, x al cuadrado. La suma, 2 más 3, sería 5, multiplicado por x, chicos, ¿sí? Y el producto de los dos, ajá, es igual a 6. Por logaritmo de dos en base tres. ¿Y esto cuánto vale? 2 por 1, 2 por 1. Es igual a 2. Si lo ordenamos más bonito, sería igual a decir logaritmo de dos en base tres por x más, por x más 3. Y esta vez es igual a 2. Profesor, eso sería todo. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace falta? Chicos, acá yo tengo el número 11. Por acá yo tengo el número 2. ¿Qué vamos a hacer acá, chicos? Lo siguiente. No sé si te acuerdas. Si yo tengo logaritmo de a, o abajo te voy a colocar. Tengo logaritmo de a, o abajo. Logaritmo de a a la m en base b. Esa que es igual a m por logaritmo de a en base b. Quiero que mires atentamente de derecha para izquierda. Si este valor de acá, papá, multiplica a esta expresión. Para el otro lado, ¿dónde va a estar, señores? ¿Arriba de qué? Arriba de este valor que está acá. ¿Debo entender? No. A ver, ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo 3 por logaritmo de 4 en base 5? Es lo mismo que decir logaritmo de 4. Ese 3 se multiplica a donde pasa. Arriba de lo que te coloco en base 5. ¿Debo entender? No. Otra vez. 7 por logaritmo de 2 en base 8. Señores, acá cómo sería logaritmo de. Es decir, ¿a qué exponente va? Al exponente de 2, perfecto. ¿Abajo qué sería? Abajo sería el número 8. Allá. Ahora, ¿para quién es escritor en esa parte? Porque esa es mi razón. Yo quiero que este 2 esté en el número 8. ¿Y cómo hago en este caso para que llegue el número 8? Pues fácil. Multiplicarte, ¿qué? Al número 3. Y si la izquierda te multiplico por el número 3 a la derecha que me pongo a la que no haya frente que hago, te multiplico por 3. Por eso, si no suelen tenerlo, ¿qué es lo que diga por 3? Porque, señores, esta partecita, chicos, si te das cuenta, si aplicamos justamente el elemento que te he dado, pues justamente concorda con esa parte de la cara. Eso es igual que decir aquí. Bien, logaritmo, 2, este 3, ¿dónde pasa? Aníbal, y más aquí, y más 3. Bien, y ahí tenemos justamente lo que nos tiene. Bueno, y 2 al cubo, ¿cuánto vale? Esto vale el número 8 y el ejercicio y ya está. Bien, muchachos. Y esto, y esto, y esto sería, chicos, todo, pero toda, toda, toda tu resolución, chicos. Y ya está. Ahí tenemos entonces, muchachos, lo que viene a ser la resolución del ejercicio número 8, chicos. Bueno, clave final, entonces, muchachos, ¿ahí cuánto sería? A ver, déjame ver, chicos, la clave final. Sería la letra, en este caso, D de la 8, chicos. Bien, la letra D de la 8, chicos. Bien, muchachos, a ver, en un resumen, entonces, chicos, en un resumen, bueno, a ver, acá te lo voy a hacer, la de nuevecita, para que se vea ordenadito, chicos, bien, se vea esa nuevecita. Ahora sí, chicos, en un resumen. Esto, pasamos a explicar arriba, tenemos que darle una forma de este valor de acá. ¿Por qué valoramos 1 en colección? Porque nos damos cuenta que todo esto multiplica. Por las buenas están los paréntesis y por las buenas de la 8. Le damos por más 64, le damos por más 64, igual tal como está, 32, 2 a la quinta. Multiplicación, igual a base, así como en esta suma. Y, bueno, pues, para bajar logaritmo, logaritmo. Porque en base 3, le damos cuenta que ese valor algebraico unifica a un logaritmo. Y dicho, mencioné logaritmo en base 3. Por ahora, me coloque a esta base 3. Le damos forma. Le damos forma. Pero ahora, chicos, aquí, les quiero que esa cosa de acá sea 8. Y para que sea 8, ¿qué es lo que hago? Pues fácil, multiplicando a 3 por izquierda. Y para que no la tenga como la derecha. ¿Por qué? Porque si te modifico esa cosa por 3, esto es donde pasa a exponente y sería rápidamente lo que va a operar en esa situación y justo eso es lo que va a operar. Clave y corriente, entonces, chicos, sería general 6. Bien, chicos, hasta ahí les pregunto, chicos, acá. ¿Se entendió la resolución del ejercicio número 8? Hagan esto a saber, por favor, chicas, chicos, de Bajomen exclusivo para biomédica, muchachos. Correcto, señores, correcto, chicos, correcto, chicos. Bien, obviamente hemos hecho pocos ejercicios, más, sin embargo, muchachos, decidí hacerlo, pero muy transparente, ya que es un tema no difícil de explicarnos, chicos, sino es algo que al inicio, si son virginales prácticamente, es complicadísimo entenderlo, muchachos. Al menos la idea es que ustedes lo vean de forma práctica y sencilla en tu resolución, chicos. Bien, bueno, muchachos, entonces, sin más, pues, preámbulo que decir, chicas y chicos, nos encontramos hasta el próximo lunes y que tengan un excelente comienzo de semana, muchachos. Mi nombre es Fidel Leo Banda y sin más preámbulo que decir, chicos, los dejo con su profesor de química, Raúl León. De mi parte, esto sería, chicos, con todos. Gracias y bendiciones, chicos. Saludos.